Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 101 Tímida Lázuli, mi cuñado no está convencido. 6, 10. El día que Zey envió el mensaje, Iemu comenzó a entrenar a Son Goku y a otros. En este momento, en una pequeña isla en el norte de la tierra. Iemu acababa de prepararse para alinear a Son Goku y otros, en este momento, Android 16, Android 17 y la rupia Lázuli volaron en el cielo. Pronto, los 3 de 3 aterrizaron. Ok. Vegeta entrecerró los ojos a Android 17, con una mirada fría en su rostro. Está lleno de hostilidad hacia este chico. En los últimos días, cada vez que ha mejorado, querrá encontrar el lugar donde lo golpearon, pero lo que lo deja indefenso es, que la fuerza inexplicable del chico de Android 17 también está creciendo. Muy rápido. Sabes, cuando salió de la casa del tiempo espiritual, tenía 30 mil millones de puntos de poder de combate. En ese momento, este tipo todavía lo golpeaba, y puedes imaginar lo extraño que fue. Esta vez el juego Zey también participaremos. Android 17 se encuentra entre Android 16 y Lázuli, y él toma la delantera. Ustedes también tienen que participar. Clean, por un lado, lo miró, su rostro mostró una mirada de sorpresa. Esta es la mejor manera, ustedes son personas artificiales, y ese tipo también es un humano artificial. Tal vez, ¿cuál es tu poder para controlarlo y equilibrarlo? La idea de Clean es muy buena, pero Android 17 le ha echado agua fría. No comprobamos su potencia. Si queremos matar al 923, solo podemos confiar en nuestro propio poder. Al escuchar esto, Clinton suspiró. Para ser honesto, él no quiere participar en este juego de Zey, después de todo, él es solo un terrícola y su fuerza no es fuerte. En este nivel de facilidad, miles de millones, decenas de miles de millones de poder de combate, él, una persona con solo decenas de millones de poder de combate, realmente podría sentirse un poco en el camino. Bueno, Android 16 y Android 17 pueden participar. Pero pero, Yemu fijó sus ojos en Lázuli. Esta mujer no sabía si sabía la razón por la que había venido. Se puso un ligero maquillaje, pero su rostro frío se veía mucho más hermoso, además su atuendo tanque en blanco y negro, sacaba a relucir por completo su frialdad. HMM, una mujer genial. Al sentir la mirada de Yemu, Lázuli extendió la mano y enganchó las orejas, pero no se sintió avergonzado de mirarlo. Como mujer, Lázuli no necesita participar en este juego de Zey. Yemu dijo a la ligera. No estoy discriminando su efectividad en el combate, pero en mi opinión, las mujeres deben ser protegidas, así que Lázuli. De ahora en adelante, estarás detrás de mí, déjame protegerte. Confesión. Una confesión muy directa. Silbido. En un instante, todos en la sala siguieron mirando a Yemu y Lázuli. Y, Lázuli sintió la mirada a su alrededor, susurró una palabra, y luego un brillo rojo apareció de repente en la cara fría, miró en secreto a Yemu, luego se cubrió la cara y se elevó hacia el cielo. Lea más arroba mudlnation punto com. Resultó ser, huyó tímidamente, jaja. Yemu sonrió, entendió, Lázuli no se negó, pero aceptó en silencio su confesión. Bien, ahora es el momento de mencionar la fuerza. Yemu puso sus manos detrás de su espalda, y su rostro instantáneamente se volvió frío. Estos, dado que el niño quiere luchar contra el campo de Zey primero, naturalmente no dejará de estar de acuerdo, de todos modos, Zey ya ha expresado su actitud y no atacará a la gente común, él no hay más. Déjame probar tu fuerza, si estás calificado para ser nuestro mentor. Cuando la voz de Yemu cayó, Android 17 se puso de pie y lo miró con una sonrisa en su rostro. Oh, Yemu miró al niño con los ojos entrecerrados, así que pronto quiso provocar a la majestad de su cuñado está bien. Yemu lo enganchó, con la mano, y luego se elevó hacia el cielo. Hum. Al ver esto, Android 17 soltó un resoplido frío y también se elevó hacia el cielo. Hola, todos dijeron, Android 17 puede durar unos segundos. En ese momento, Son Goku y otros de abajo se reunieron, y Clint sonrió y dijo, debería ser, una segunda muerte. Piccolo por un lado no estaba seguro. ¿Qué? Justo después de que Piccolo dijo esto, escuchó un grito desde el cielo, y luego todos giraron la cabeza para mirar, y vieron el cuerpo de Android 17 volando en la montaña junto a él, y luego cayó profundamente en la montaña. Dentro. Sin palabras. Todo el mundo se quedó sin palabras. Tan rápido. Cuando todavía están adivinando que Android 17 puede aguantar unos segundos, la batalla ha terminado. Beber. Hubo un fuerte grito y Android 17 corrió de nuevo. Estallido. En el cielo, Yemu levantó la mano y lo golpeó en el suelo. Beber. Al segundo siguiente, Android 17 se apresuró de nuevo. Estallido. Otra bofetada. Beber. Bang. Ya está, duró unas 30 veces. Android 17 nunca volvió a correr, sino que voló obedientemente hacia Son Goku y su grupo, de pie con rostros hoscos. No puedo vencer, realmente no puedo vencer a este tipo. Yemu en el cielo aterrizó lentamente, y se levantó una sonrisa en la comisura de la boca de Android 17, que era un poco antiestética. Sabía que este cuñado estaba convencido por él. Sin embargo, se sorprendió de que Android 17 tenga 50.000 millones de puntos de poder de combate. Ya sabes, en el libro original, Android 17 en este momento casi se ha convertido en un transeúnte. Frente a los cada vez más poderosos Son Goku y Vegeta, y Piccolo Son Gohan, no son buenos en absoluto. Ahora realmente le dio una pequeña sorpresa. Parece que el chico Zey es mucho más fuerte. Los ojos de Yemu se entrecerraron. La forma de Zelda que vi antes en la televisión no era la Zelda fea de la primera etapa, sino la Zelda completa. Hasta ahora, Yemu lo pensó. En el libro original, el poder de combate completo de Zey es de 60.000 millones de puntos, y cree que es imposible estar tan bajo ahora. Entonces, una estimación conservadora. Cientos de miles de millones de poder de combate. Me temo que es más que eso. Este tipo tiene algunos de mis genes celulares, en cierto sentido, es mi pequeño medio hijo, por lo que Zey definitivamente no es tan simple como parece en la superficie. Y Yemu dijo en secreto en su corazón. Se envía el sexto reloj, toma un descanso y continúa codificando después de la cena. Por cierto, por favor dame una recompensa. Soy muy trabajadora. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Failu Nobles. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 102 El entrenamiento ha terminado y comienza el juego Zey. 7, 10, personalizado. Sin pensar más en ello, Yemu se puso las manos en la espalda y dejó que Son Goku y los demás se alinearan. Vengan uno por uno. Yemu miró los rostros de todos, y ninguno de los soldados y otros estaban ausentes, y había dos personas más, Android 16 y Android 17. El primero, Clean. La línea va de bajo a alto, y el primero es, naturalmente, el hombrecito llamado Clean. Guay. ¿Por qué yo, Yemu? Cuando Clean escuchó que pronunciaban su nombre, su rostro de repente mostró una expresión incómoda. Espantar. Yemu no habló, pero se elevó hacia el cielo. Vamos. Clean. Son Goku abofeteó a Clean en el costado y luego dijo. No te preocupes, las acciones de Yemu son serias y definitivamente no te matará a golpes. Escuchando el consuelo de Son Goku. La sonrisa irónica de Clean se hizo más profunda. ¿Sí? Yemu no lo matará, pero, se lastimará. No te preocupes, Yemu me dio 100 fríjoles de hadas en este momento. Está bien. La voz de Son Goku continuó. Clean no se atrevió a permanecer debajo por más tiempo y se elevó hacia el cielo. Hermano Yemu, por favor ilumíname. Sabiendo que no podía evitar una gran paliza, Clean también se levantó con seriedad, juntó las manos y se inclinó profundamente ante Yemu, en el momento en que levantó la cabeza, su expresión también se volvió solemne. Dale. Yemu enganchado, manos. Beber. Clean gritó, y una arrogancia blanca se elevó de su cuerpo, y luego corrió hacia él. En el camino, su figura parpadeó, lo que dificultó ver la realidad. Pero, a los ojos de Yemu, este tipo está, simplemente apresurándose. Estallido. Levanta la mano y golpéala directamente. Auge. Clean cayó directamente al suelo. Próximo. Yemu dijo a la ligera. En este entrenamiento, su idea era refinar el cuerpo de una persona más débil como Clean, para aumentar su capacidad antigolpe. Espantar. Songo amboló desde abajo. Beber. El pequeño no se escondió, explotó directamente y se convirtió en el estado de Super Saiyan 1. Sintiendo el fuerte aura del pequeño, Yemu asintió con satisfacción. En el libro original, cuando Gohan salió de la casa del tiempo espiritual, el estado de Super Saiyan 1 era de 45 mil millones de poder de combate. Lea más arroba mudlnation punto com. Y ahora, el estado de su Super Saiyan 1 es de 60 mil millones de puntos. Por lo tanto, no es difícil ver que su potencial es definitivamente demasiado. Es una pena, el anciano cortará a la fuerza un gran cuchillo en el futuro. Al pensar en esto, Yemu no pudo evitar reír en su corazón. De repente recordó que el anciano solía reemplazar lentamente a Songo con el protagonista al comienzo de Dragon Ball, por lo que el pequeño pudo abrir su vida de varias maneras en el periodo Zay. Como resultado, quien sabe si la imagen de Goku es demasiado popular. Así fue rociado. El anciano, naturalmente, se sintió un poco incómodo en su corazón, y luego, Songoan cortó. Con este cuchillo, muchos fanáticos de Gohan fueron asesinados a machetazos y, al mismo tiempo, Songoan, quien fue el primero en transformarse en Super Saiyan 2, fue asesinado a machetazos. Tío Yemu, ataque. Cuando Yemu se distrajo, Songoan juntó las manos antes de correr hacia Yemu. Frente a este pequeño, Yemu, naturalmente, no parecía ser tan simple y grosero con Klein, y lentamente alimentó a Songoan, aprovechando sus fallas de ataque de vez en cuando. Pronto, diez minutos después, Yemu disparó directamente a Songoan al aire y terminó su entrenamiento para el pequeño. Próximo. La voz indiferente vino desde lo alto. Tres meses pasaron rápidamente, y este día todavía está en esta pequeña isla. Songoan y otros hicieron fila, Yemu caminó lentamente detrás de él con las manos en la espalda, con una mirada satisfecha en su rostro. Después de tres meses de cultivo, ninguno de estos chicos lo defraudó. Por ejemplo, Songoan, cuando estaba peleando con Yemu antes, su poder de combate era de 60 mil millones de puntos. Ahora, tres meses después, su efectividad de combate ha alcanzado los 70 mil millones de puntos. No sienta que esta mejora no es lo suficientemente rápida, pero este no es el poder de combate que no ha entrado en la casa del tiempo espiritual para mejorar. Si hay una bonificación para la casa del tiempo mental, Yemu puede garantizar que estos muchachos estiman de manera conservadora que pueden duplicar su efectividad de combate. Después de todo el entrenamiento de Yemu es un poco inhumano. Varias veces, Songoan casi fue asesinado por él. También está Vegeta, que se ha roto la pierna más de una vez. Incluso Piccolo, su resistencia es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, aquí en Yemu, cuando una de sus heridas no ha sanado, aparecieron docenas de heridas en su cuerpo. ¿Esto cómo se puede recuperar? Ya casi está listo, vamos a la carretera. El dedo índice de Yemu apuntó con su dedo medio al centro de su frente y usó directamente la transmisión instantánea colectiva para llevar a todos a la isla donde se encuentra Cell en este momento. Te digo que los humanos de la tierra nunca sucumbirán a monstruos como tú. Yemu y los demás acaban de llegar, y antes de mirar el entorno circundante, sonó un rugido. Este rugido hizo que Yemu y los demás giraran la cabeza para mirar, un hombre de mediana edad con músculos y cabello explosivo, que se veía descuidado y descuidado, se tapaba la cintura y miraba a la celda opuesta. Satán. Yemu de repente se rió cuando vio al hombre. Este tipo, es realmente tan audaz como siempre, buena suerte. Él puede garantizar que si vienen un poco más tarde, me temo que Satanás realmente tendrá que ver a Satanás. Arriba. Yemu volvió a mirar a Cegi, como era de esperar, este tipo ya había levantado la mano y las yemas de sus dedos brillaban con una luz dorada, pero cuando vio a Yemu y a los demás, inmediatamente bajó la mano. Finalmente estás aquí, mirando el aura que revelas una por una, realmente me hace codiciar. Zey está en una arena enorme. En este momento, él está parado en el centro del campo. Sus ojos verde oscuro escanean a Yemu y a otros. Las comisuras de su boca están curvadas, y finalmente sus ojos están en Yemu. Él puede sentirlo, siempre y cuando absorba a este hombre, entonces su fuerza se disparará hasta el punto en que ni siquiera puede imaginarlo. Es realmente emocionante. Es asqueroso. Zey y Yemu se miraron y hablaron una palabra al mismo tiempo. Espantar. Espantar. Auge. Las dos voces cayeron, y al mismo tiempo sus figuras parpadearon, y luego chocaron con los puños. Beber. Auge. Yemu dio un fuerte grito, aumentó su fuerza y lanzó directamente a Zey al suelo, y apareció un pozo sin fondo. Al ver esta escena, Son Goku y los demás no pudieron evitar mirarse por un momento. Tú me miras, yo te miro, y ellos están un poco perdidos por un tiempo. Tú mataste, que estamos peleando. Yemu dejó caer un frijol celestial en el hoyo y luego retrocedió lentamente. Al ver que sus expresiones eran extrañas, dijo con calma. No te preocupes este tipo es solo tuyo. Piedra de afilar. Él no es suficiente para dejarme matarlo. Una célula con sus genes celulares tiene solo 15 mil millones de puntos de poder de combate. Es realmente, demasiado vergonzoso por su cara de Yemu. Se envía a la séptima actualización, y la de hoy es definitivamente la correcta. Solicite suscripción automática. Es. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 103 El poder de Zey es invencible. 8-10 Para personalización. En el pozo profundo, un cellerido masticaba los frijoles celestiales. Al comerlos, su rostro tenía tres puntas de terror, tres puntas de ira, y el resto estaba lleno de emoción. Ese tipo tan poderoso. Si lo absorbo, inmediatamente me convertiré en mi forma más fuerte. Zey apretó los dientes, la emoción en su rostro se hizo más y más profunda. Conocía sus defectos. Aunque poseía muchos genes celulares poderosos, al final estaba demasiado mezclado. ¿Y puede sentir que lo oculto en el cuerpo de IMU? No. No se puede decir que esté oculto, debe decirse que es un potencial muy obvio e infinito. También tengo sus genes celulares en mi cuerpo, pero, muy poco app. Después de que Zey se recuperó, descubrió que su fuerza había mejorado mucho y la expresión de emoción volvió a aparecer en su rostro. Cuanto más herido, más fuerte es su poder de combate. Espantar. 0-6-0. Pronto, Zey salió volando del pozo. Barriendo el círculo de abajo, aterrizó lentamente en el anillo, durante el cual echó un vistazo a IMU y descubrió que el hombre estaba cómodamente acostado en una silla, y una sonrisa fría apareció de repente en la comisura de su boca. ¿Vais a ir juntos o venís uno por uno? Zey retractó su mirada y observó con calma a Son Goku y a los demás que caminaban hasta el fondo del ring. Ir juntos. Te desprecias demasiado a ti mismo. Debajo del ring, Vegeta se burló, luego saltó y saltó al ring. Hace tres meses, su poder de combate era de alrededor de 35 mil millones. Tres meses después, alcanzó los 50 mil millones de puntos. Cree que es muy fuerte y cree que matar a Zey solo es suficiente. Ok. En ese caso, haré una regla. Zey dijo con indiferencia. Cualquiera que se rinda, pierde si juega en el ring o lo mata el oponente. No me importa si vienes aquí. En resumen, si uno de ustedes pierde, el otro tomará el lugar. Si todos los concursantes pierden en mis manos. Hablando de esto, hizo una pausa por un momento, luego examinó a la audiencia y dijo con frialdad. Entonces todos los seres humanos en la tierra, serán destruidos por mí. Apresúrate. ¿Dónde hay tantas tonterías? Vegeta se transformó directamente en Super Saiyan 1 y, después de una explosión de gritos, corrió hacia Zey. No me gusta que me interrumpan cuando hablo. Zey entrecerró los ojos ante Vegeta que corría, levantó la mano y lanzó directamente un ligero ataque con bomba, y bombas de aire doradas volaron hacia Vegeta. Espantar. Al mismo tiempo, la figura de Zey parpadeó y al segundo siguiente apareció directamente detrás de Vegeta. Cañón de aire. Vi a Zey lleno de ki poderoso, y luego coloqué una mano cerca de la espalda de Vegeta. Este movimiento es similar a un cañón de Kigong, pero su poder destructivo es mucho más fuerte que un cañón de Kigong. Auge. Se lanzó el cañón de gas y hubo un rugido de explosión en el campo. Vegeta. Al ver esta escena, la cara debajo del ring cambió y estaba a punto de volar hacia el ring. Morir. Monstruos estúpidos y feos. Lea más arroba mudlmation.com. Vegeta puso su mano izquierda sobre el dorso de su mano derecha, y un cañón de luz deslumbrante brotó de la palma de su mano derecha. Auge. Al igual que el golpe anterior de Zey, la explosión rugió. ¿Está muerto? Debajo del ring, Kling se llevó la mano al cuello y miró el polvo, con una mirada de exploración en su rostro. No. La fuerza de Zey es mucho más fuerte que la de Vegeta, ¿cómo podría ser asesinado por él? Son Goku negó con la cabeza. Con su poder de combate actual de 10.000 millones de puntos, siente que es imposible derrotar a este tipo. Él sospecha, al final, se necesitará que muchas personas trabajen juntas para matar esta célula. Los ojos de Clinton se abrieron cuando escuchó las palabras de Son Goku. Zey, es realmente tan poderoso. Lo que Clint pensaba en su corazón, Zey rápidamente le respondió. Voló del ring a Vegeta en un instante, levantó la mano para pellizcar el cuello de Vegeta directamente, y cuando Vegeta quiso liberarse, sus ojos brillaron con un rayo escarlata. El rayo golpeó a Vegeta, perforando directamente su pecho. Plaz. En el aire, la forma transformada de Super Saiyan 1 de Vegeta se retiró directamente y luego cayó lentamente sobre el anillo, sabiendo la vida o la muerte. Odioso. Son Goku se encontró con la mirada de Zey, y de repente explotó de ira e inmediatamente se transformó en el estado de Super Saiyan. Beber. Zey enganchó sus dedos hacia él, y luego hizo otro gesto de limpiarse el cuello. Vi que Son Goku no pudo evitarlo, y estalló y voló hacia Zey en un instante. Cero bam bam bam. Los dos comenzaron a pelear entre sí. Gohan. Come frijoles de hadas para Vegeta. Mientras luchaba contra Zey, Son Goku le recordó que todavía estaba allí. Son Gohan aturdido. Oh. Son Gohan volvió en sí y rápidamente voló hacia Vegeta que yacía en la esquina del ring, sacó un frijol de hadas de su bolsa y se puso en cuclillas frente a Vegeta para alimentarlo, bajar. Tío Vegeta, debes despertarte rápido. Papá y yo y el tío Piccolo, me temo que no son los oponentes de este tipo. Son Gohan miró a Vegeta en el suelo con entusiasmo, con una expresión aturdida en su rostro. Aunque es mucho más fuerte que el libro original, al final sigue siendo solo un niño, y ha crecido en un ambiente extremadamente cómodo, y su Shin Shin, naturalmente, tiende a ser cobarde. En este momento, en el campo, la batalla entre Son Goku y Zey ha entrado en una etapa candente. Son Goku es realmente poderoso, con un poder de combate de mil millones comparable a Zey con un poder de combate de quince mil millones. Pero, Zey tiene algunos de los genes celulares de IMU, por lo que es extremadamente vigoroso, y es cada vez más valiente mientras lucha, por lo que lentamente Son Goku ha mostrado fatiga. De ninguna manera. No puedo dejar que Goku pelee solo. Clean apretó los dientes, luego saltó en el aire y lo mató hacia Zey. Sobre. Al ver a Clean corriendo, Piccolo también voló rápidamente, tenía dos años. Nueve no puede evitarlo. Matar. Tien Shinhan rugió y siguió su ejemplo. Un montón de tontos. Android 17 no se movió. Entendió que subir en este momento era. Número. No vamos a ir. Android 16 frunció el ceño. Espera un momento, lo que necesitamos es una muerte de un solo disparo, no una pelea para hacerlo más y más valiente. Android 17 dijo con frialdad. Yo los ofendí primero. Ok. La urna Android 16 asintió en respuesta. En cuanto a EMU aquí, comiendo fruta cómodamente y mirando hacia arriba de vez en cuando, no parece que esté en combate cuerpo a cuerpo, sino viendo una buena serie de televisión fuera de la televisión. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 104 Los 16 que murieron protegiendo a Gohan, Super Saiyan 2 Gohan. 9, 10. Cuando EMU estaba comiendo fruta felizmente en el campo, Zeya podía decir que cuanto más peleaba, más valiente era, y Son Goku y otros que lo atacaron juntos se desmayaron. No te preocupes, los absorberé uno por uno. Zeya miró a Son Goku y a los demás en el suelo, con emoción en su rostro. Mientras estos chicos sean absorbidos por él, confía en que también absorberá al chico que está viendo el drama, para evolucionar y alcanzar su estado más fuerte. No. Sal. En este momento, Android 17 rugió. Beber. Golpe volador de cohetes. Al escuchar el rugido de Android 17, Android 16 también gritó y luego lanzó un puñetazo con su mano derecha, luego vio que su mano derecha escapaba y luego corrió hacia Zeya. Auge. Un puñetazo destruyó la célula, y luego Android 17 se precipitó directamente hacia arriba. Al mismo tiempo, Keyboard 16 también lanzó sus propios trucos contra Zeya. Después de que su mano derecha regresó, quitó un par de brazos, reunió la energía en el cuerpo y luego expulsó una poderosa onda de choque. Al ver los trucos lanzados por Android 16, Android 17 se quedó un poco sin palabras y luego voló hacia el cielo, liberando ondas de choque a la celda de abajo, y también comenzó a bombardear a 22. Creo que, estás viviendo con impaciencia. Espantar. En el área bombardeada, el humo y el polvo llenaron el área. Después de unos segundos, salió una voz fría y luego solo se escuchó un sonido de aire rompiéndose. Android 17 en el cielo fue pellizcado directamente por el cuello. Auge. Zeya levantó la mano y atravesó el abdomen de Android 17. ¿Y tú? Ok. Zeya dejó caer a Android 17 casualmente, y luego se preparó para matar a Android 16. Como resultado, vio a un pequeño corriendo a gran velocidad, y finalmente abrazó a Android 17 que de repente se detuvo para caer. Hijo Gohan. Una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Zeya, y luego mató a Zeya, y luego mató a Zeya. Zeya, bebe. Zeya gritó y voló directamente al cielo. Bum bum bum. Los dos lucharon ferozmente en el aire, pero la función física de Zeya había llegado temporalmente a su límite, pero fue derrotado directamente en un momento y cayó al ring. Zeya, saliendo del estado de Super Saiyan 1, luego vio débilmente a Zeya caer lentamente frente a él, vio la mano levantada de Zeya y la luz que destellaba en la punta de sus dedos, Zong Gohan cerró los ojos con desesperación. Auge. Auge. Cuando Zeya disparó un cañón de dedo, una figura apareció de repente frente a Zong Gohan, bloqueando la sabiduría de Zeya. Número. Tirado en el suelo, Zong Gohan descubrió que no estaba muerto, por lo que no pudo evitar abrir los ojos, pero vio a Zeya directamente desgarrando la cabeza del Android 16 con una mano, lo que lo hizo rugir de repente. A. Zeya se burló. Lea más arroba mudlnation.com. Vive vive. La cabeza de Android 16 golpeó el suelo dos veces, y cuando vio a Zong Gohan, sonrió y dijo una palabra. Estallido. Zeya chasqueó un dedo y disparó una cabeza hinchada y la aplastó por completo. Quiero matarte. A. Al ver esta escena, Zong Gohan no pudo evitar quebrarse, transformándose instantáneamente en Super Saiyan, y luego se levantó del suelo, mirando a Zeya con intenciones asesinas. Oh, la fuerza es mucho más fuerte. Zeya miró a Zong Gohan y se burló, pero no le importó demasiado. En este momento, Yemu tampoco sabía cuando se levantó de la silla y miró a Zong Gohan en el campo con una mirada de expectativa. Cuando Android 16 estuvo a punto de morir antes, Yemu pudo salvarlo, pero en ese momento de repente pensó que en el original original, Zong Gohan se convirtió en Super debido a la muerte del Noh. 16. Saiyan 2. Ahora será también. Después de un tiempo, vi que la arrogancia de Zong Gohan se convertía gradualmente en una forma de chorro en lugar de una forma de llama con la ira, y su cabello se erizó aún más, y había relámpagos alrededor de su cuerpo mientras irradiaba energía. Ahora. Él sabía que Super Saiyan 2 estaba hecho. 100 millones de puntos de poder de combate y 100 millones de puntos de poder de combate. Quien gana, quien pierde. Yemu puso sus brazos alrededor de su pecho, su rostro mostraba una mirada interesante. Beber. Zong Gohan, quien se transformó en Super Saiyan 2, rugió de nuevo y las luces de todo su cuerpo explotaron. Espantar. Tan pronto como su cuerpo se movió, Zong Gohan llegó instantáneamente frente a Zay. Levantando su mano, un puño recto salió disparado. Estallido. Golpea el abdomen de Zay. ¿Qué? El poder de este golpe fue muy poderoso, y causó directamente que Zay escupiera una gran bocanada de sangre, y luego, después de que Zong Gohan arrojó un cañón de energía de su mano, su rostro mostró una expresión de miedo. Auge. La energía bombardeó a Zay, perforando directamente su abdomen, y salió volando con ella. No es suficiente. Zong Gohan dijo con frialdad, y luego se dirigió a la celda que salió volando. Beber. Un gancho golpeó la barbilla de Zay, solo para ver que los dientes de este último fueron golpeados varias veces, y bocanadas de sangre brotaron de su boca. Aún no es suficiente. Zong Gohan rugió y pateó hacia un lado, pateando directamente en la cara de Zay, solo escuchando un fuerte golpe, Zay cayó sobre el ring. Mata a Android 16. Has matado a Android 16. Yo yo también quiero matarte. Tortuga. Enviar. Gas. Auge. Cuando Zong Gohan gritó la última ola, un rayo de luz azul salió disparado de su palma. Retumbar. Todo el anillo se abrió de golpe. Los ojos de Iemu a un lado parpadearon y su rostro mostró un poco de gratitud. Afortunadamente, movió a Zong Gohan y a otros cuando Zong Gohan venció a Zay, de lo contrario, este niño realmente mató a su padre 923 y a otros. El asesino. Terminado. Zong Gohan dejó escapar un largo suspiro de alivio. Al escuchar las palabras de Zong Gohan, Iemu negó con la cabeza. Naturalmente, Zay no podía morir tan fácilmente. Si Iemu recuerda correctamente, las células centrales del cerebro de este tipo son difíciles de morir. Por lo tanto, puede resucitar. Después de pensarlo, Iemu estaba listo para eliminar por completo al compañero Zay. Después de sentirlo, encontró una pequeña citocina en el aire. Iemu se teletransportó y llegó directamente, levantando la mano y estirando un dedo. Auge. El poderoso cañón de energía mata directamente a esta diminuta citoquina. En este punto, Zay está completamente muerto. Mirando hacia atrás a Zong Gohan, el pequeño estaba exhausto. Iemu negó con la cabeza y comenzó a limpiar el campo de batalla trasero. Después de darles de comer los frijoles superadas uno por uno, no esperaron un rato, todos estaban despiertos. Ven aquí. Android 16, está muerto. Zong Gohan se acercó al cadáver de Android 16 y lloró en silencio. No te preocupes, reúne 7 Dragon Balls y convoca a Shenron para que reviva a todos los asesinados por Zay esta vez. Zong Goku se acercó a él y le frotó la cabeza para consolarlo. Ahora que Zay se ha eliminado por completo, Iemu está naturalmente listo para irse a casa. En este momento, una voz de repente sonó en su mente. Iemu, Benagots of Destruction. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 105 Gran Oportunidad, la recomendación de Whis fue exitosa. 10, 10. Al escuchar esta voz, Iemu frunció el ceño. ¿Cómo te sientes? El tono de Whis es un poco ansioso y más emocionado. Veo. Asintiendo en respuesta, Iemu dirigió su mirada hacia Zong Goku y los demás, y dijo. El problema de Zay ha sido resuelto, y luego ustedes practican mucho. Recuerda, no seas perezoso. Seguimiento, todavía puede haber enemigos más fuertes que Zay en la tierra. Relájate, hermano Iemu. Zong Goku asintió con la cabeza, esta vez casi muere, si no fuera por Zong Gohan para cambiar el rumbo, si Iemu no tomara medidas, de lo contrario, todos tendrían que morir en manos de esta célula. Iemu asintió e inmediatamente movió su dedo índice al centro de sus cejas, teletransportándose al mundo de Gods of Destruction. Tan pronto como llegó, vio a Whis y Vados esperándolo. Iemu. Whis se acercó, con una mirada de emoción en su rostro. Iemu no pudo evitar sorprenderse cuando vio la emoción en su rostro. Desde que se dio cuenta de eso ahora, nunca había visto una expresión así en el rostro de Whis. Se ve que lo que va a decir esta vez probablemente sea muy bueno. Cosa. Y. Este asunto es sobre él. Inmediatamente, Iemu no pudo evitar esperarlo con ansias. Iemu. Whis llegó frente a Iemu, respirando y luego dijo. Le conté a mi padre sobre ti cuando asistí a la conferencia Ángel la última vez. No hace mucho, envió un mensaje de que puede pedirte que vayas a Zeno para que te enseñe a practicar. Ok. Iemu se sorprendió cuando escuchó esto. Estrella Zeno. Practica. ¿Cuánto durará? Iemu se quedó atónito por un momento antes de volver a sus sentidos, con una mirada de sorpresa en su rostro. Sin mencionar a la estrella de Zeno, es decir, Grand Priest puede indicarle uno o dos. Esa es una gran oportunidad para él ahora. Al escuchar las palabras de Iemu, la expresión de Whis se congeló de repente. Ejem. En ese momento, Bado se acercó, tosió secamente y dijo. ¿Será en la próxima conferencia de Ángel? ¿Cuánto dura la próxima conferencia Ángel? La emoción en el rostro de Iemu se disipó mucho, frunciendo el ceño. Seis años después. Whis habló. Seis años no es mucho, me lo puedo permitir. Lea más arroba mudlnation punto com. Las cejas de Iemu se aflojaron y su sonrisa volvió a colgar en su rostro. ¿Cuánto tiempo pensó que era, pero solo fueron seis años? En este momento, realmente puede darse el lujo de esperar. ¿Cómo vas a gastarlo la próxima vez? Whis sonrió. Cultivo. Practica más duro. Iemu tiene un gran ánimo, lo entiendo recientemente, siempre y cuando entres en el reino de los dioses. Mi transformación también tomará forma por completo. Al escuchar las palabras de Iemu, Whis y Bados levantaron las cejas, se miraron y sus rostros estaban sorprendidos. El reino de los dioses. Este tipo ya piensa hasta ahora. Iemu. Auge. Cuando Whis y Bados querían preguntar sobre algo, en ese momento, Beerus gritó, seguido de un fuerte suspiro. Espantar. En el segundo siguiente, Beerus apareció frente a Iemu. Maestro Beerus, acabaste de despertar, pero no te lavaste los dientes. Iemu retrocedió medio paso, agarrándose la nariz y frunciendo el ceño y dijo. Al escuchar las palabras de Iemu, Whis y Bados por un lado de repente se rieron. Este tipo, realmente ya no le tiene miedo a Beerus. Se puede decir este tipo de ridículo de las palabras de Dios, y es lo suficientemente valiente. Eh. Soy un dios, no puede haber suciedad que los mortales puedan aparecer. Beerus resopló con frialdad, luego miró a Iemu de repente, frunció el ceño lentamente, una mirada extraña brilló en sus ojos, y luego miró a su alrededor en un círculo. ¿Cómo me siento, ustedes son un poco diferentes? Beerus murmuró, y luego lo vio extender su mano para apretar suavemente el hombro de Iemu, y dijo con asombro. La carne, parece ser más fuerte. Los dos han jugado uno contra el otro antes, y Beerus puede sentir que el mayor defecto de Iemu es su fuerza física, y ahora, parece estar creciendo rápidamente. No solo se ha disparado el poder de combate, sino que la misma fuerza física ha aumentado lentamente. Esto, realmente sorprendió a Beerus. Frente a la curiosidad de Beerus, Iemu sonrió levemente y dijo, Maestro Beerus, ¿le gustaría pelear conmigo otra vez? Si tengo toda la potencia de fuego, puedo ir contigo la última vez. Beerus retiró la mano, miró a Iemu con los ojos entrecerrados y se burló. Al escuchar esto, el rostro de Iemu de repente mostró una queja, y suspiró. ¿Danktan dioses de la destrucción no se atreven a pelear con un mortal con el mismo poder de combate? Oye. Mientras hablaba y suspiraba, Iemu negó con la cabeza. Esa expresión, esa apariencia, es simplemente suficiente para ser un mendigo. Al escuchar esto, Beerus lo fulminó con la mirada de inmediato. Si no supiera que este chico se había convertido en un miembro de reserva de la patrulla del tiempo y el espacio, sus palabras serían suficientes para darle una buena lección a este chico. Correcto, señor Weiss. Iemu de repente se puso serio, miró a Weiss con seriedad y preguntó. ¿El reino de los dioses, qué tipo de práctica puedo entrar rápidamente en el reino de los dioses? Al escuchar esta pregunta, Weiss reflexionó por un momento y sacudió la cabeza. El reino de los dioses debe ser cultivado por uno mismo y entendido lentamente. Nadie puede enseñar esto. ¿Es de esta manera? Iemu frunció el ceño. Siempre sintió que la razón por la que no podía entrar completamente en el reino de los dioses era que su fuerza no era suficiente, pero lo que él quería era sólo el reino, no el poder de combate, y debería ser más fácil. Parece que todavía necesito experimentar más el reino de los dioses, lo cual es de gran beneficio para mi comprensión del reino de los dioses. Al pensar en esto, Iemu naturalmente enfocó su mente en la Super Dragon Ball del mundo principal del espacio-tiempo. Bendijo el reino de Dios unas cuantas veces más. No creía que no tuviera éxito en la comprensión de este reino, y una vez que la comprensión fue exitosa, entonces su Saiyan Moon definitivo estaba, realmente formado. Iemu, vas a ir a mi sexta práctica del universo la última vez, dije que te indicaría un año. Vados dijo de repente Zao dirán en este momento. Bueno, ¿ir al sexto universo? Iemu pensó por un momento y sacudió la cabeza. Vados, tengo algo que hacer recientemente. Después de que este tiempo esté ocupado, vendré a invitarte a una gran comida. Necesita apresurarse para convocar a Shenron con 7 Super Dragon Balls, y luego bendecirlo durante 3 días del reino de Dios, y usar los 2 días restantes de Spirit Time House, que son 2 años. De esta manera, el día restante solo se usa para probar la capacidad de combate real. Si, realmente puede mantener este estado para pelear, entonces puede decir que cuanto más avanzada sea la etapa, más aterrador será el potencial de su línea de sangre Saiyan definitiva. Después de todo, este es el último Saiyan 1, si después de una mejora adicional, se convirtió en el último Saiyan 2 y el último Saiyan 3. En ese momento, ¿qué fuerte debe ser? Iemu está ansioso por esto. Se acabaron 10 más, se acabó. Personalízalo por favor. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 106. Tres tentadoras recompensas de selección a nivel de Dios. Un décimo. Vados no dijo mucho sobre la negativa de Iemu. En cuanto a la gran comida que dijo Iemu, ella estaba, sin muchas expectativas, ella asintió hacia él. Después de despedirse de Whis, dejó el séptimo universo directamente. ¿Estás tratando de reunir siete superbolas de dragón para pedir un deseo por el reino de los dioses? Whis vio que Iemu rechazó la propuesta de Vados y entendió que él podría tener sus propias ideas, y junto con su apariencia pensativa en este momento, no pudo evitar adivinar. Al escuchar esta pregunta, Iemu miró a Whis, un poco sorprendido de que pudiera adivinar sus propios pensamientos. ¿No puede Shenron pedir el deseo de llegar al reino de Dios? Iemu fingió no entender nada y preguntó. No. Whis negó con la cabeza, miró a lo lejos y dijo en voz baja, Iemu no confíes demasiado en Super Shenron. Eso, no es algo bueno. Vivió durante mucho tiempo y sabía muchos secretos que Iemu no sabía. Iemu se quedó en silencio por un momento, miró a Whis y descubrió que lo estaba mirando, y la luz en sus ojos lo hizo sentir un poco culpable. Siempre sintió que Whis parecía saber lo que había hecho antes. No importa 923. Whis extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Iemu, sonrió y dijo algo que no lo conmovió. Pero, Iemu entiende. Whis, este tipo debe saber que ha estado en el tiempo y el espacio futuros, e incluso las siete superbolas de dragón del tiempo y el espacio futuros han pedido un deseo. Correcto. Iemu parecía haber pensado en algo, sacó el colgante de varita de ángel que colgaba de su cuello y luego se lo entregó a Whis, sonriendo. Gracias, señor Whis. Está bien. Avanzar. Whis sonrió y tomó el colgante del bastón del ángel, y luego vio que cuando el colgante llegó a su mano, una luz brillante parpadeó y se convirtió en lo que debería ser. Maestro Beerus, la próxima vez que venga, por favor, tenga algo delicioso. Iemu saludó a Beerus y luego dejó el mundo de Gods of Destruction con una gran carcajada. Tan pronto como Iemu se fue, los ojos de Beerus de repente se volvieron más serios y dijo solemnemente. Este chico, Iemu está tomando prestado el poder de ese tipo. No. Whis negó con la cabeza y dijo. Me temo que querrá pedir prestada una fuerza externa cada vez que encuentre algún problema. Sabes, la mayoría de ellos pueden tomar prestada la fuerza externa, pero, el reino de los dioses es en última instancia suyo. La comprensión es lo mejor, pero creo en su sabiduría. Leer más arroba mudlnation punto com. Después de todo, él es capaz de controlar la primera etapa de ultra instinto, y se dio cuenta del uso del poder del tiempo y el espacio en un instante antes. Así que el reino de un pequeño dios, creo que no hay ningún obstáculo para él. Whis tiene mucha confianza en Iemu. En cualquier caso, este niño creció y puede ver que sus logros futuros y su potencial son infinitos. De lo contrario, no se arriesgaría al principio. Su padre, el gran sacerdote, le presentó a Iemu. Para. Whis creía tanto en Iemu, pero no dijo nada en sus ojos. Realmente no hay nada que decir. Iemu es muy molesto, el potencial es realmente aterrador. Incluso sospechó que podrían no ser 20 o 30 años, y su título como el maestro número uno del universo podría ser un poco inestable. Después de dejar el mundo de Gods of Destruction, Iemu regresó a la Tierra. Hace tanto tiempo que no estoy con mi esposa y mis hijos, y no hay una crisis importante. Si no es bueno acompañarlo, de hecho es irrazonable. Por lo tanto, Iemu pasó los siguientes tres meses jugando con Bulma, Chichi, Lazuli y Xiao Linglong de vacaciones. Aunque Iemu y Lazuli no han progresado mucho, en términos de relación, parece que Bulma y Chichi ya admitieron a la tercera hermana, y la familia está feliz. Pronto, pasó otro mes, Iemu estaba a punto de irse. Todavía son necesarias siete Super Dragon Balls. Puede sentir que esta vez convoca a Super Shenron para bendecir el reino de Dios nuevamente. Tal vez él realmente tiene esa, esperanza de entrar en este reino. Pero cuando estaba a punto de partir, el mensaje del sistema que no había sonado en mucho tiempo resonó en su mente. Timbre. El nivel de Dios elige abrir. 1. Ten una batalla de vida o muerte. Recompensa de elección. Comprensión intermedia, efecto de debilitamiento de Kikari aumentado a 10, efecto de decapitación de Kikari aumentado a 10. 2-2. Sigue las reglas y reúne siete Super Dragon Balls para invocar a Super Shenron. Recompensa de elección. El poder de combate aumenta a 5, y la experiencia de práctica del reino espiritual tiene una probabilidad de 50 de ingresar al reino de Dios. 3-3. Quédate en la tierra y practica duro, esperando en silencio la apertura de Majin Buru. Recompensa de elección. Solo se puede ingresar 50 veces el flujo de tiempo de la casa del tiempo espiritual 5 veces al año, una vez al día y una oportunidad de ingresar al tiempo y espacio de Dragon Ball. 3 opciones de 3 niveles de Dios, 3 recompensas de 3 opciones. Yenú, estupefacto. Esta vez, las recompensas de las tres opciones de tres niveles de Dios son muy tentadoras. Sistema, la elección es esta vez una opción múltiple. Yenú pensó por un momento y preguntó en su corazón. Elección única. El sistema respondió. Al escuchar esta respuesta, Yenú de repente se quedó sin aliento. Él puede garantizar que esta vez la recompensa de la selección a nivel de Dios es la más grande de todas. La comprensión intermedia no es buena. No. No ves que su comprensión elemental es tan aterradora. En la actualidad, aprenderé muchas habilidades en un segundo. ¿Por qué la comprensión del poder del tiempo y el espacio puede ser tan rápida? No es solo porque se toma el tiempo para parar. Y la conveniencia de la versión avanzada de transmisión instantánea, es más de la poderosa capacidad de percepción que brinda su conocimiento elemental. Y la primera etapa de Ultra Instinct, su progreso también es muy rápido, que son todos cinturones de conocimiento elementales. El poderoso efecto que viene. Maldita sea, es tan difícil elegir. Yenú se queda sin palabras. Las tres recompensas de tres opciones son todo lo que necesita en esta etapa, por lo que es extremadamente difícil para él tomar una decisión ahora. El sistema, ¿puedes darme algo de tiempo para pensarlo? Yenú no se atreve a tomar una decisión fácilmente y espera que esta vez el sistema pueda darle más tiempo para considerar. El sistema se quedó en silencio por un tiempo, y dijo, al anfitrión solo se le puede dar un día para que lo considere. Suficiente. Yenú respiró hondo y asintió. Se envía la primera actualización, solicítela. Hoy, la garantía es 7 y la perspectiva es 10. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 107 Dios ayude a Macarita. 2, 10. Originalmente, Yenú iba a buscar directamente las 7 Super Dragon Balls y convocar al Super Shenron para bendecir el reino de los dioses de los tres cielos nuevamente, pero ahora, la aparición de tres opciones de tres niveles de Dios lo confundió un poco por un tiempo. Al día siguiente, Yenú básicamente estaba pensando. Al final, decidió. Sistema, elijo el primero. Los ojos de Yenú eran firmes. La primera opción es librar una batalla entre la vida y la muerte. La recompensa no es por decir la más gorda, pero no está mal. Al menos, sintió que el, conocimiento intermedio fue suficiente para que él eligiera esta opción de nivel divino. Además, para ser honesto, durante tantos años, le ha faltado una batalla entre la vida y la muerte, y la clave es que no puede evitarlo. Nunca peleó batallas inciertas, sino batallas seguras, todas esas eran situaciones que fueron aplastadas y que ya no podían ser aplastadas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por su exitosa selección. Elegir recompensa. Conocimiento intermedio, el efecto de debilitamiento del transporte de Kia aumentó a 10, el efecto de matar del transporte de Kia aumentó a 10. La recompensa ha sido enviada, verifique el host. La selección está completa y la recompensa ya se ha obtenido. Iemu comenzó a pensar en dónde, ¿puedo encontrar a alguien que esté igualado, o que pueda vencerlo, o incluso matarlo? Sistema, debería dar una opción. Iemu caminó por el sendero en el patio trasero de su casa, con el ceño fruncido. 1. Los dioses del séptimo universo de la destrucción Verus. 2-2. El undécimo universo Jiren. 3. Golpea el sexto universo. El sistema le dio a Iemu tres sugerencias de personajes perfectas. Bien. Iemu lo pensó, y mucho menos el tipo Verus, los dos están demasiado familiarizados con ellos, y definitivamente no pueden jugar manos muertas, y griega. Este tipo es demasiado feroz, y no puedo vencerlo en este momento. En cuanto a Jiren, sí que es una buena elección. Ii del sexto universo fue directamente ignorado por él. Este tipo tiene más de 100 años y no es un tipo viejo en su época. Además, es un asesino, el asesino presta atención a la muerte de un solo disparo, y la verdadera lucha desesperada no es muy buena. Entonces solo puedes elegir a Jiren. Las cejas de Iemu se aflojaron lentamente. Para ser honesto, realmente no quería chocar con Jiren tan pronto. La opresión del sistema crece, suspiró. El dedo índice de Iemu hizo clic en su frente, y sintió el undécimo universo, y luego toda la persona desapareció en la Tierra en el séptimo universo. Lea más arroba mundlnation.com Espantar. Con el sonido de atravesar el cielo, Iemu llega a un planeta sin nombre en el undécimo universo. El área circundante estaba desierta y se sintió un poco. Aunque había un índice de poder de combate en este planeta, era solo un planeta con un poder de combate extremadamente bajo. Su propósito no es deambular, porque volvió a sus sentidos en este planeta, luego se dispersó y finalmente, en una galaxia extremadamente remota, encontró la guitarra la última vez que lo sintió, así que el aliento de Jiren. Es solo que la distancia entre el séptimo universo y el undécimo universo era demasiado grande, y Jiren no usó ki en este momento, por lo que la existencia de Jiren no se ubicó la primera vez. Ahora, podía sentir que este tipo no podía volar. Cuando sintió a Jiren, este último también se dio cuenta, dejó de volar y escaneó los alrededores con sospecha. La sensación de mirada furtiva de la última vez volvió, lo que hizo que las cejas de Jiren fruncieran el ceño lentamente. Espantar. Sonó una ráfaga de aire y la figura de Iemu apareció en la línea de visión de Jiren. Hola, Jiren. Iemu miró al hombre en la imagen de un extraterrestre fuerte, sonrió y lo saludó. Jiren lo miró y lo ignoró. Iemu no pudo evitar sentirse un poco angustiado cuando vio que este tipo lo ignoraba. Con su carácter, es naturalmente imposible hacer algo, que provoque el bien y el mal sin motivo alguno. Pero si no haces algo provocativo, ¿cómo puedes completar esa tarea? Entonces, Iemu inevitablemente se molestará un poco por un tiempo. Lo que Iemu no sabía era que en el momento en que llegó al undécimo universo, ya estaba en el punto de mira. La persona que lo siguió fue, la última vez que envió a Topo Five a buscarlo, el problemático Ángel Macarita del undécimo universo. Este tipo aquí otra vez. Además, tomó la iniciativa de encontrar a Jiren. En el mundo de los dioses de la destrucción del undécimo universo, Ángel Macarita sostiene el bastón de Ángel en su mano, frunce el ceño ligeramente, mira a Iemu y Jiren en el espejo frente a él y murmura un poco. Timbre. Inmediatamente, Ángel Macarita golpeó suavemente el suelo con el bastón que tenía en la mano y luego balanceó un círculo de ondas. Jiren la última vez que fueron golpeados en Topo Five, fueron fuertemente golpeados, y fue este tipo quien lo hizo. Es un polizón del universo, y yo no soy bueno como Ángel. La voz de Macarita resonó en la mente de Jiren. Ot. Los ojos de Jiren se abrieron repentinamente, luego giró lentamente la cabeza para mirar a Iemu y dijo suavemente. Tú, los cinco de Topo, huelen. Aún así, Iemu, que estaba preocupado por pelear con Jiren, escuchó lo que dijo. Sus ojos se iluminaron y asintió rápidamente y dijo. ¿Sí? Topo Five, fueron gravemente heridos por mí y se están muriendo. Al escuchar las palabras de Iemu, Jiren y la Macarita que habían estado mirando atónitos al mismo tiempo, y luego, por un tiempo. Este tipo no lo refutas. Vamos, Jiren, vengate de tus amigos. Iemu continuó. Jiren nunca frunce el ceño a Matsushita, mirando a Iemu por un momento, a punto de hablar, en este momento, Iemu repentinamente explotó su poder de lucha. Ot. Los ojos de Jiren parpadearon. Recientemente, aunque está practicando, no ha mejorado mucho. Supuso que también debería carecer de una batalla cerrada. Pero en el undécimo universo, a excepción de, Gods of Destruction y Angel no pueden pelear, no hay oponente, por lo que no es demasiado difícil encontrar un oponente bien emparejado. Ahora, Iemu apareció. Si tu fuerza está solo en este nivel, no es suficiente. Jiren negó con la cabeza mientras esperaba que Iemu alcanzara el poder de combate más fuerte de lo normal. Iemu sonrió y entendió que Jiren ya lo había desafiado. Inmediatamente, ya no se esconde y se transforma directamente en el gran simio de tipo humano. Beber. Con una explosión de gritos, la respiración de Iemu alcanzó su punto máximo. Sonrió y miró a Jiren, quien estaba sorprendido en su rostro, y dijo, de esta manera, es suficiente. Desde ultra instinto. Al ver la arrogancia de color blanco plateado y la luz que se elevaba del cuerpo de Iemu, Jiren y Macarita, que miraban hacia afuera, mostraron colores impactantes. Espera, este tipo es del séptimo universo, es él, el joven con gran potencial que Whis le presentó a su padre. Macarita de repente pensó en algo, su rostro cambió. Inmediatamente, no se atrevió a pensar más y rápidamente transmitió la voz a Jiren, quien mostró guerra en su rostro. Jiren, detente. Pero es muy tarde. El poderoso Iemu ha encendido el entusiasmo de Jiren por la lucha. En este momento, solo quiere pelear una vez con este tipo que controla Ultra Instinct. En segundo lugar, sea más personalizado. Si desea leer la versión subrayada de la novela, descargue Failu Novels. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 108 La profundidad de la primera etapa Ultra Instincto, brillo plateado Iemu. 3, 10. En los últimos días, la efectividad de combate normal de Iemu ha alcanzado 50 veces la de un Hingre Atape, y su efectividad de combate ha alcanzado 50 Hing. Iemu entiende que Jiren, que ya ha alcanzado la efectividad de combate de su forma de transformación con su efectividad de combate normal, es definitivamente un enemigo muy poderoso. Esperándolo, Iemu no se atrevió a tomarlo a la ligera. Después de todo, el poder de Jiren está profundamente arraigado en el anime original. Beber. Iemu se apresuró hacia adelante y Jiren hizo lo mismo, apretó el puño y voló. Estallido. Los puños chocaron y el espacio tembló. Adadadadadala. Beber. Los dos continuaron chocando y los rugidos continuaron escuchándose en la corte. Al mismo tiempo, en el undécimo universo de Gods of Destruction. Ángel Macarita miró a Jiren y Iemu que estaban peleando en el espejo, frunció el ceño con más fuerza. Cuando ella quiere venir, solo 6-3-0. Iemu, quien entró en la primera etapa de Ultra Instinct, probablemente no sea el oponente de Jiren. Después de todo, Jiren es el hombre más poderoso del undécimo universo, excepto Gods of Destruction y Ángel. Jiren insiste en pelear con este tipo una vez, así que déjalo pelear una vez. Cuando ese tipo esté a punto de morir, puedo salvarlo de nuevo. Macarita susurró que no tenía ninguna esperanza para Iemu. Incluso si entró en la primera etapa de Ultra Instincto, en su opinión, definitivamente no era el oponente de Jiren. Después de todo, ese hombre es conocido como el tipo que superará a los dioses de la destrucción en 10 años. La batalla entre Iemu y Jiren se está volviendo cada vez más feroz. Hola Kameaea. Después de que Iemu derribara a Jiren con un puñetazo, instantáneamente envió una ola de Kameaea. Cuando salió volando, Jiren estabilizó su cuerpo en el aire, e inmediatamente después de enderezarse, pudo crear presión basada en su propio ki enorme, y luego la presión de este ki se convirtió en una pared, Iemu. Kameaea se transformó fácilmente. Bo se resistió. Espantar. Estoy detrás de ti, detrás de ti. Iemu se teletransportó detrás de Jiren y golpeó con un puñetazo, bang. Golpeó la espalda de Jiren, voló de nuevo y golpeó una colina a su lado. Auge. Toda la colina fue pisoteada instantáneamente, lo que muestra cuán poderoso es Iemu. Sin embargo, esto no causó mucho daño a Jiren. Solo escuchó un rugido. Jiren voló a Iemu nuevamente. Su velocidad era muy rápida. No se teletransportaría, pero en este momento su velocidad alcanzó un instante. El efecto milagroso del cambio. Lea más arroba mudlmation punto com. Auge. La velocidad es tan rápida, eso es, Iemu no reaccionó de inmediato, y luego Jiren empuñó y salió volando. Bum bum bum. Volando a una velocidad extrema, Jiren una vez más se acercó a Iemu y golpeó a Iemu con un puñetazo. Beber. Al final, volvió a golpear a Iemu en el aire, gritó, levantó el puño y lo lanzó por los aires. Este fue uno de sus poderosos movimientos, llamado Kifist. Espantar. Vi un destello de luz que salió volando de su puño y fui directamente hacia Iemu, quien salió volando. Malo. Al ver este golpe, Macarita, que estaba muy lejos en el mundo de Gods of Destruction, tenía una cara y estaba a punto de rescatar a Iemu, pero en este momento, Iemu repentinamente estalló con una deslumbrante luz blanca plateada. La primera etapa. Ultra instinto profundo. Al ver la luz blanca plateada en el cuerpo de Iemu, el rostro de Macarita mostró un color impactante, este, este tipo no solo ha entrado en un reino en el que un dios no puede entrar. Y. Ha entrado en un reino en el que ángel es extremadamente difícil de entrar. Aunque él es probabilístico. Pero nosotros también somos probabilísticos. Así que este tipo es realmente pervertido. Los ojos de Macarita están llenos de asombro. Si Iemu es un ángel, o si su fuerza es comparable a la de los dioses de la destrucción, entonces Macarita se siente mejor. Pero, este es un mortal, y es tan débil. Auge. Iemu solo estiró dos dedos y golpeó el puño de aire de Jiren, solo para ver a Jiren golpear. El ataque Kifis rebotó hacia un lado y explotó. Espantar. Iemu no usó el teletransporte esta vez y logró el efecto milagroso del teletransporte a su propia velocidad. Estallido. Un puñetazo golpeó la cara de Jiren. Soplo. En un instante, una bocanada de sangre salió de la boca de Jiren. Bang bang bang. Mientras golpeaban a Jiren, la luz blanca plateada en el cuerpo de Iemu se volvió más deslumbrante. Iemu no sabe en qué estado ha entrado, solo sabe que ahora es muy poderoso. Jiren. Explota tu poder más fuerte. De lo contrario, te mataré. Iemu rugió, queriendo que Jiren estallara de su poder más fuerte. En su opinión, si Jiren está en este nivel, entonces lo que le espera es una derrota, y todavía no hay suspenso de derrota en absoluto. Un puñetazo golpeó a Jiren, Iemu dejó de hacerlo y quiso darle a este tipo amortiguadores en el momento del brote. En este estado, Iemu tiene una especie de, me siento invencible. Esto no se está hinchando, su poder de combate sigue siendo 50 Jin, pero en este momento cree que es, el más fuerte de 500 Jin, ese definitivamente no es su oponente. Porque, en este momento, tiene el efecto de evadir absolutamente los ataques. Por supuesto, cuando el oponente lanza un ataque más poderoso, no tendrá el efecto de una evasión absoluta. Por lo tanto, Iemu quiere hacer que Jiren explote su poder más fuerte. De esa manera, tanto él como Jiren tendrán una batalla muy agradable. Beber. Jiren rugió, su cuerpo explotó con Ki, un Ki rojo extremadamente deslumbrante, y con su rugido, su Ki explotó por completo, como si una masa de llamas lo rodeara. Un Jin. Dos Jin. Tres Jin. Al mismo tiempo, la efectividad de combate de Jiren también se disparó. Después de un tiempo, su rugido terminó y su poder de lucha alcanzó los 100 Jin. Cuando Iemu vio a Jiren en este estado, sus pupilas se apretaron. Apareció. Jiren en estado explosivo. Como todos saben, Jiren tiene los dos estados más fuertes del libro original. El primero es, el estado de romper la ropa. En ese estado, Jiren y Goku de Ultra Instinct están casi 50, 50, o incluso 6, 4. Dos. Sexto, Goku 4 de Ultra Instinct. El segundo es el estado explosivo actual, y la mejora de la fuerza no es solo un nivel. Interesante. Ultra Instinct me Jiren en estado explosivo, este tipo de confrontación me pasó a mí. Frío. Iemu se rió y estalló en su propia ira, la luz blanca plateada volvió a parpadear y inmediatamente, se levantó con una arrogancia roja. Esto es, 10 veces Kaioken. La batalla más fuerte está por comenzar. Al mismo tiempo, Macarita en el undécimo universo miró la escena que venía del espejo y susurró suavemente. El mortal más fuerte del séptimo universo y el mortal más fuerte del undécimo universo. ¿Quién puede ganar esta vez? La boca de Macarita se levantó levemente, estaba deseando que llegara. Se envía el tercero. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 109 La conmoción de Wishibados está dividida. 4, 10. Con un aumento de 10 veces en Kaioken, el poder de combate de Iemu instantáneamente se disparó a 500 Jhin. En comparación con el poder de combate de 100 Kyo de Jiren, no parece que valga la pena mencionar el poder de combate de 500 Kyo de Iemu. Pero, a juzgar por la mirada relajada de Iemu y la mirada solemne de Jiren, todos lo entienden. El máximo poder de combate de Iemu no es tan simple como 500 Jhin. Beber. Beber. Iemu y Jiren gritaron al mismo tiempo, y luego la velocidad fue tan rápida, como si se estuvieran teletransportando, los dos chocaron nuevamente. En el aire, Iemu y Jiren no se vieron en absoluto, solo destellos rojos y destellos blancos plateados. Bang bang bang. El sonido de los estampidos sónicos continuó escuchándose en la corte. Demasiado feroz. Macarita en el mundo de los dioses de la destrucción del undécimo universo está llena de conmoción en su rostro en este momento. Estos dos tipos, probablemente ambos sean capaces de perseguir a los dioses. No. Macarita respiró hondo y pensó que estos dos mortales definitivamente podrían superar a los dioses. Lo que ella dijo los dioses no son, reyes del mundo ordinarios o dioses que no son conocidos por luchar contra el poder como el supremo Kai, sino los dioses de la destrucción en el nivel más alto de poder de batalla en cada universo. Frío. En este momento, Iemu gritó después de abrirle el puño a Jiren, con una expresión feliz en su rostro. Luchar contra los fuertes, esos once sentimientos son realmente geniales. Antes, luchó contra Beerus, y los niveles de los dos eran diferentes. Fuerte, demasiado fuerte. Bajo el mismo poder de combate, Beerus no es su oponente. Además, los dos son demasiado familiares, por lo que no hay una batalla feroz en absoluto. Por lo tanto, se puede decir que este partido con Jiren es la batalla más genial que Iemu haya experimentado. Tú eres fuerte. El rostro de Jiren era solemne y vio un poco de sí mismo en el cuerpo de Iemu. Este es un hombre que, como él, lucha por la fuerza y... quiere volverse más fuerte. Tú también. Iemu miró a Jiren con una sonrisa en la comisura de su boca. Espantar. Espantar. Sonaron dos crujidos, y los dos chocaron a la vez. Auge. La colisión entre varios cañones de gas, varios cañones de dedo y varias artes físicas. Ya sea Iemu o Jiren, están en un estado de plena potencia de fuego en este momento y nadie está relajado. Porque ambos entienden que mientras el espíritu ya no esté tenso y relajado, la otra parte perderá. Sangre, agua amarga, sudor, salpicando en el cielo. Lea más arroba mudlnation.com. Los destellos de color blanco plateado y los destellos rojos continuaron chocando ferozmente. Auge. No sé cuánto tiempo tomó, y después de otro golpe completo, la arrogancia de los dos desapareció, y los dos se miraron, mostrando una mirada de simpatía. Se terminó. Después de ver los dos golpes, perdió la ira, y la macarita en el universo de Universe Gods of Destruction levantó las cejas y susurró. Auge. No. No hay final. En este momento, del lado de Ienu, de repente explotó con un aura poderosa, y el destello plateado en su cuerpo fue aún más deslumbrante que antes. Al mismo tiempo que estalló Ienu, Jiren también rugió y rugió, y luego también explotó con un aliento más fuerte que antes, y las llamas rojas en todo su cuerpo se elevaron aún más. Mientras Ienu y Jiren continuaron luchando, al mismo tiempo, Wiss y Beerus del séptimo universo desaparecieron en el mundo de los dioses de la destrucción, y Vados del sexto universo echó un vistazo a Sleeping the Gods of Destruction Champagne, pensado para un momento y desapareció en el mundo de los dioses de la destrucción en el sexto universo. Espantar. Espantar. Sonaron dos sonidos de ruptura, y Wiss, Beerus y Vados aparecieron en el mundo de los dioses de la destrucción en el undécimo universo. Macarita. Tan pronto como llegó Vados, mirando la imagen del espejo frente a Macarita, sus cejas se fruncieron de repente, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Qué pasa conmigo? Macarita dijo con indiferencia. Sé que este pequeño es el que Wiss le presentó a su padre mortal, pero pisé mi undécimo universo sin mi permiso. ¿Qué pasa si le encuentro problemas una vez? Al escuchar esto, Vados abrió la boca, pero no supo qué decir por un momento. Después de todo hasta cierto punto, este tipo de contrabandista no tendría ningún problema incluso si Macarita lo matara directamente. Macarita es solo el problema de encontrar personas para encontrar a Inu, y de hecho es muy amable no tomarlo como algo personal. Sigamos avanzando. Uno es el mortal más fuerte del undécimo universo y el otro es el mortal más fuerte del séptimo universo. Tales colisiones son raras. Beerus dijo con indiferencia en este momento. Apenas salieron estas palabras, el ambiente mejoró un poco. Vados y Macarita se miraron, y ambos resopló y se miraron en el espejo. La profundidad de la primera etapa de Ultra Instinto, ¿ha crecido este tipo hasta este punto? Al ver la luz blanca plateada que ha estado brillando en el cuerpo de Inu en el espejo, los ojos de Vados son coloridos y su rostro está conmocionado. Antes de que quisiera venir, ¿cuánto tiempo había pasado desde entonces? Este tipo no solo ha entrado con éxito en la primera etapa de Ultra Instinto, sino que ahora es como ellos, como el poderoso ángel, puede entrar fácilmente en el profundo estado de Ultra Instinto. Whis miró a Inu en el espejo, con una expresión de alivio en su rostro. Este chico, realmente lo sorprendió. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi, y ha crecido hasta este punto. Pensando en esto, no pudo evitar adivinar, sospechando seriamente que este niño ha estado allí todo el tiempo. Escondido, puede haber llegado a este estado antes. No puedo ver a través. Si Whis estaba seguro de que podía ver a través del potencial de Inu antes, pero ahora, no está seguro. Incluso, dudaba de que este niño no solo superará a Beerus en el futuro, sino también a su mitad del maestro. En los últimos años, este chico siempre decía que el azul es mejor que el azul, y ahora parece que le tiene miedo. Fui objetivo hace mucho tiempo. Tan pronto como surgió el pensamiento, Whis se echó a reír. Su idea es realmente buena, pero lo que Whis no puede pensar es que superar el nivel de Beerus Whis, 66 es solo una meta muy pequeña para Inu. Por el lado de Inu y Jiren, los dos están completamente agotados y solo queda la fuerza de voluntad en la lucha. Como ambos son personas muy orgullosas, nunca se permitirán fallar una sola vez, así lo han sido. Insistiendo en esperar a que el otro caiga primero. Puedo durar debido a mi sangre fuerte, y Jiren puede durar tanto tiempo si no fuera por su sangre igualmente fuerte. Entonces su fuerza de voluntad es demasiado fuerte. Inu parecía que todavía estaba allí. Jiren, que persistió, estaba asombrado. Este es un mortal que realmente confía en sí mismo para volverse más fuerte. Al mismo tiempo, también es un mortal extremadamente extraordinario. Te honra perder. Inu levantó el pulgar hacia Jiren, que estaba completamente exhausto, y luego voló hacia Jiren. Salió un golpe suave, que equivalía a solo golpear a Jiren, aunque no le causó ningún daño, cayó. Mientras caía, los ojos de Jiren estaban llenos de sorpresa. ¿No debería este tipo estar exhausto como él? Al ver lo increíble y la sorpresa en los ojos de Jiren, Inu negó con la cabeza y sonrió. De hecho, antes estaba exhausto, pero su línea de sangre era demasiado fuerte, pero después de descansar un rato, parecía estar lleno de un poder poderoso. Su aura, es infinita. A medida que la batalla se vuelve más y más larga, más poderoso puede manifestar la apariencia de su linaje y más puede explotar completamente su potencial al mismo tiempo. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 110 Ultimates Saiyan 1 ¿Cuál es la profundidad de la primera etapa Ultra Instinto? 5, 10. Llamar. Después de derrotar a Jiren, Inu respiró hondo. Mirando a Jiren que yacía en el suelo con una expresión aturdida, Inu negó con la cabeza. La pelea de este tipo contra él fue un poco grande. Jiren. Espero con ansias la próxima pelea contigo. Inu se agachó lentamente, luego estiró una mano, y cuando la mirada de Jiren se acercó, mostró una sonrisa sincera. La próxima vez. Definitivamente te dejaré sobrevivir por menos de 10 minutos. Las palabras son palabras provocativas. Pero Inu lo está motivando. Jiren entiende, pero todavía está agitado, y su arrogancia roja aumenta lentamente, y parece que todavía quiere continuar la lucha. Jiren, es innecesario. Inu se levantó lentamente, se tocó el centro de las cejas con el dedo índice, entrecerró los ojos a este hombre poderoso y sonrió. Esta vez, gané. Solo puedes esperar derrotarme la próxima vez, o incluso, la próxima vez que me derrotes. En este momento, uno, estoy adelante por el momento. Dime tu nombre. La voz baja de Jiren sonó. Inu. Inu le sonrió, Saiyajin del séptimo universo, Inu. Espantar. La voz cayó y la figura de Inu desapareció. Tu, Mu. Jiren, que cayó al suelo, susurró el nombre en voz baja y luego se rió entre dientes, la inexpresividad de su rostro se desvaneció y la reemplazó con una expresión firme. La próxima vez, definitivamente te derrotaré. Apueste por la gloria de la justicia. Auge. Jiren apareció del suelo, su cuerpo explotó con un poderoso aliento y, al mismo tiempo, la ropa de la parte superior de su cuerpo explotó, revelando sus músculos fuertes y fuertes. Este día. No será demasiado largo. El rugido salió de la boca de Jiren, y la arrogancia roja que se elevaba sobre él se elevó un poco más. Al ver esta escena, Beerus en el undécimo mundo de los dioses de la destrucción del universo condensó su mirada, respiró hondo y dijo, aparecen dos pequeños que pueden superar a los dioses de la destrucción en el futuro. ¿Está estresado el señor Beerus? Whis se rió a un lado. No hay presión por el momento, hablemos de eso más tarde. Beerus se encogió de hombros, ¿no es verdad? Preocupándose por la autenticidad. Para él, comer, beber, dormir y dormir es lo más feliz de la vida. Por supuesto, si Emu realmente llegara a ese punto, naturalmente estaría más emocionado. Lea más arroba mudlnation.com Su fuerza actual es casi la misma que la de la especie, Ángel no puede luchar y no hay nadie en Gods of Destruction con quien pueda luchar, por lo que ha estado solo durante demasiado tiempo. Macarita miró a vados de reojo y resopló con frialdad. Ahora parece que Six Universe no tiene jugadores fuertes. En mi opinión, tienes que trabajar más duro para encontrar un maestro. Tal vez vengas más tarde. Estarás avergonzado en el torneo mortal en Universe. Al escuchar las palabras de Macarita, Barra la miró y dijo con indiferencia. ¿Por qué no venimos a discutirlo? Sucede que hace mucho tiempo que no juego contra gente, solo quiero ver si nacen las habilidades de la gente. Deberías irte ahora. Tan pronto como salieron las palabras de vados, la cara de Macarita cambió, luego se calmó y dijo con frialdad. Ah. Vados se burló, sosteniendo el bastón de Ángel en su mano y golpeando el suelo, su figura desapareció en el siguiente segundo. Macarita, adiós. Whis tenía una mala relación con Macarita, pero se despidió cortésmente. Espantar. Whis y Berus desaparecieron. Aquí, Yenu, quien regresó al séptimo universo en la Tierra, comenzó a retirarse. Esta batalla fue muy gratificante para él, especialmente él, el reino de Dios y Dios, profundo y profundo, en el que entró durante la batalla con Jiren, lo que lo emocionó mucho. Un mes después, Yenu salió de la aduana y revisó el panel de atributos de su personaje. Anfitrión. Yenu. Poder de combate normal. Dos Beijing. Bloodline. El último linaje de Saiyan es un aumento de 60 veces en la efectividad del combate. Habilidad. Edición avanzada de transmisión instantánea, Kigong Cannon, el poder del tiempo y el espacio controla el tiempo y el espacio circundantes de un metro, la operación de parada de tiempo cero. Segundos, o la Kamehameha, 10 veces la profundidad de Kaioken, la primera etapa Ultra Instinct 10. Ok. Yenu miró su panel de atributos y quedó atónito. Dos la efectividad de combate normal de Jiren que sentía era normal, es decir, también se sentía muy normal con un aumento de 60 veces en la efectividad de combate, pero eso, la profundidad de la primera etapa de Ultra Instinct lo sorprendió. Sistema. Yenu frunció el ceño y dijo, si no recuerdo mal, mi primera etapa Ultra Instinct fue 25. ¿Por qué se ha convertido en la primera etapa de profundidad Ultra Instinct 10 ahora? Anfitrión. La primera etapa de este Ultra Instinct de profundidad es, el estado en el que entraste cuando luchaste contra Jiren antes. El sistema respondió, y en este estado, habrá un atributo de esquivar absoluto. Pero, se debilitará mucho frente al poder opresor absoluto. Oh, al escuchar la respuesta del sistema, Yenu levantó las cejas y una expresión desconocida apareció en su rostro. Luego, pensó por un momento y continuó preguntando, entonces mis 25 anteriores. Las probabilidades de Ultra Instinct en la primera fase del juego se han ido. ¿Sí? El sistema respondió. Yenu se quedó sin palabras por un tiempo, luego tal vez esto fue, una ola de debilitarlo en poco tiempo. Después de todo, él es realmente aterrador en ese estado. Solo, la probabilidad de uno es un poco pequeña. Yenu se frotó la barbilla con los dedos y sus ojos brillaron con un brillo extraño. No se ha movido mucho recientemente. Incluso si la probabilidad es pequeña en este momento, su práctica lenta siempre mejorará. A continuación, todavía tengo que buscar Super Dragon Ball. Yenu cree que esta vez ha buscado la superesfera del dragón para bendecir el reino de los dioses, por lo que con su comprensión intermedia, definitivamente puede entender fácilmente el reino de los dioses. Whis menciona al Yaxin. Yenu no lo recuerda, pero en su opinión, el sistema es probablemente el más grande. Super Shenron puede traerle algunos inconvenientes, pero será excluido por el sistema y se convertirá en su Yenu. Porque las cosas que controla son más fuertes que cualquier cosa en este mundo de Dragon Ball. Después de pasar dos meses con las tres hijas de Bulma y la pequeña en la tierra, Yenu se embarcó en un viaje para recolectar la Super Dragon Ball. Tres días después, encontró el primer Super Dragon Ball. Cinco días después, encontró fuerte al segundo Super Dragon Ball. Al final, tomó un total de medio mes obtener las tres Super Dragon Balls escondidas en el séptimo universo. Cuando estaba a punto de correr al sexto universo para recoger el Super Dragon Ball restante, tuvo una idea muy extraña. La forma final del último Saiyanun más la profundidad del reino ultra instinto de la primera etapa, es una nueva forma factible. Gracias por leer esta historia en Madlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 111. Adéntrate en el reino de Dios y consigue el Saiyajin un definitivo. Me duele la muñeca, garanticemos la séptima guardia hoy. Se envía a la sexta guardia. Tan pronto como surgió esta idea, Iemu de repente se interesó. Por lo tanto, estaba aún más emocionado por controlar el reino de Dios esta vez. Inmediatamente, el dedo medio del dedo índice tocó el centro de las cejas y toda la persona desapareció en el séptimo universo. Espantar. En el segundo siguiente, llegó al sexto universo. Dos meses después, él colocó siete Super Dragon Balls en el espacio exterior. Sal, dragón de Dios. Por favor cumple mi deseo. Iemu miró las siete Super Dragon Balls en el espacio exterior y pronunció las palabras de invocación en el lenguaje de Dios. Jin. Cuando se pronunciaron las palabras de invocación de Iemu, solo sonó un rugido de dragón, y luego apareció un enorme Shenron dorado. Los afortunados que hayan recolectado siete Super Dragon Balls, por favor expresen sus deseos. La voz de Super Shenron llegó a la mente de Iemu en forma de ondas cerebrales. Necesito que bendigas el reino de los tres dioses por mí. Iemu declaró directamente su deseo. Simple. Super Shenron respondió, y luego vio sus ojos escarlata parpadeando hacia el cuerpo de Iemu, luego se convirtió en un destello y las siete Super Dragon Balls se dispersaron y volaron. El reino de Dios. Iemu lo sintió y sonrió en su rostro. A su casa del tiempo mental con 365 veces el caudal le quedan dos días, por lo que puede ser bendecida durante unos dos años. Inmediatamente, 37 Iemu ya no perdió el tiempo, sacó la casa del tiempo mental con una tasa de flujo de 365 veces el tiempo y luego comenzó a retirarse directamente al espacio exterior. En la casa del tiempo espiritual, Iemu se transformó en un simio gigante con forma humana y, mientras gritaba, realizó la última transformación ordinaria de Saiyan. Auge. En un instante, el aliento de Iemu se elevó. Uno poder de lucha Jin. Cinco poder de lucha Jin. Uno poder de lucha Jin. En poco tiempo, el poder de lucha de Iemu llegó a 120 Jin. Poderoso. Iemu mostró una mirada impactante en su rostro y, al mismo tiempo, revisó el panel de atributos de su personaje. Anfitrión. Estado de activación del reino de Dios de Iemu. Poder de combate. 12 Beijing. Poder de combate normal. 2 Beijing. Linaje. Último linaje Saiyan. Estado de transformación. Ultimate Saiyan. 16 veces más poder de combate. Habilidad. Edición avanzada de transmisión instantánea. Kigong Cannon. El poder del tiempo y el espacio controla el tiempo y el espacio circundantes de un metro. La operación de parada de tiempo cero. Segundos. Onda Kamehameha. 10 veces Kaioken. La primera etapa de profundidad Ultra Instinct 12. Mirando sus propios datos, Iemu asintió en secreto. Luego pensó por un momento y dijo. Sistema. La habilidad de percepción intermedia es activa o pasiva. Las habilidades activas deben comenzar solas. Las habilidades pasivas. Es decir. Puedes usar esta habilidad directamente. Pasivo. La respuesta sistemática hizo sonreír a Iemu. Y luego dejó de pensar en eso y se sentó con las piernas cruzadas en su estado actual. Ahora no necesita hacer nada. Solo necesita calmarse y ralentizar el misterio del reino de los dioses. Los días en la casa del tiempo espiritual, muy rápido, han pasado dos años. En este día, Iemu salió de la casa del tiempo mental, miró el panel de atributos de su personaje al azar y retiró la mirada, excepto por, el poder de combate normal se convirtió en el poder de combate después del cuerpo 3. A excepción de 180 Jin, nada ha cambiado en absoluto. Lea más arroba mudlnation.com. Ahora puedes ir a ver Usum. Iemu estaba a punto de ir al mundo de los dioses de la destrucción en el séptimo universo, pero inesperadamente apareció una figura frente a él. MMM, es Vados. Vados. Iemu sonrió y saludó a Vados y lo saludó. Ustedes. Vados miró la última transformación Saiyan 1 de Iemu, con los ojos muy abiertos. Oh no. Iemu sonrió y luego volvió a su apariencia normal. La transformación de ahora, es la forma de un simio gigante humanoide en el reino de los dioses Mastu. Vados se sorprendió. No. Iemu negó con la cabeza, pero no explicó. Él la miró, y luego volvió su mente y sonrió y dijo. ¿Está despierto Lord Gods of Destruction Champa? Ok. Vados asintió. Yo, acabo de romper, ¿puedo tener una discusión con el Maestro Champa? Los ojos de Iemu rodaron y sonrió. Él te matará. Vados lo miró entrecerrando los ojos, suponiendo que los pensamientos de Iemu podían ser adivinados. Deja que un dios de la destrucción te entrene, Vados tiene que decir que este tipo es realmente valiente. Qué pena. Iemu negó con la cabeza, señaló con el dedo índice el centro de sus cejas y dijo. En ese caso, hasta la próxima. Oye. Vados hizo señas, queriendo decir algo. Eh. Sin embargo, Iemu se fue directamente. Maldición. Vados apretó los dientes. Originalmente, cuando vino esta vez, estaba pensando en darle a Iemu una buena guía. Como resultado, este chico no lo apreció y realmente la dejó indefensa. Iemu ya ha venido al mundo de los dioses de la destrucción cuando reaparece. Maestro Berus. Sal y déjate vencer. Tan pronto como llegó, Iemu rugió de inmediato. Al escuchar este rugido, Wiss por un lado volvió su mirada débilmente. El maestro Berus se quedó dormido y esta vez lo despertaron. Voy y Iemu puede haber sido golpeado. La comisura de la boca de Wiss se elevó ligeramente y susurró. Esta vez no va a impedir que Berus tome acción, pequeño, el progreso es demasiado rápido, hay que golpearlo y golpearlo bien, de lo contrario, no es bueno desarrollar una personalidad demasiado hinchada. Auge. Rogando por una pelea. Berus gritó con voz enojada. En el segundo siguiente, ya había llegado frente a Iemu. Dos grandes comidas. Algo del poder del yo superior me combatirá. Iemu miró a Berus que estaba cerca de él, sonrió y estiró dos dedos. Discutir. Berus explotó un poco, levantando la mano fingiendo dejar caer el puño. Cinco comidas. Los dos dedos de Iemu se convirtieron en cinco dedos. Espantar. El impulso de Berus es mucho menor, asintió y dijo. Trato hecho. Si se trata de una batalla de igual poder de combate, este Berus no es fácil de recoger. Pero Iemu dijo que si tiene algo de poder de combate, Berus pensó que no debería haber ningún problema con eso. Ja 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 ja. Wiss, por un lado, sonrió y sacudió la cabeza. Originalmente pensó que Iemu dejaría que Berus entrenara con el mismo poder de combate que él y le daría una gran paliza. Berus. Ahora parece que está realmente hinchado, y en realidad quiere hacer que Berus sea un poco más poderoso. ¿Cuál es tu máximo poder de combate? Berus dio un paso atrás y preguntó en voz alta. Beijin. Iemu sonrió. Entonces usaré dos. Berus estaba a punto de decir que usaría 200 Jin para luchar contra Iemu. Inesperadamente, Iemu lo interrumpió. Te permito usar el poder de 400 Jin. Hoy debería ser menos de 10 capítulos. Me duele la muñeca, pero la garantía no es problema. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 112. Normalidad que debilita el efecto, múltiples atributos superpuestos. 7, 7. Estas palabras de Iemu dejaron a Berus y Wiss sin palabras. El poder de combate de 4 Beijin y 1 Beijin supera la disparidad de 220 Beijin. Berus realmente no sabe qué decir, este tipo, parece realmente hinchado hasta el extremo. Sin embargo, Berus lo pensó por un tiempo y aún no golpeó a Iemu cara a cara, pero pensó que usaría el poder de combate de 200 Jin para luchar contra este tipo primero. Beber. Iemu gritó de repente, atrayendo la mirada de Berus. Vi que los músculos sólidos de Iemu parecían estar llenos de un poderoso poder explosivo. La cola de color blanco plateado revoloteaba detrás de él, y la arrogancia de su cuerpo era más oscura, y si miras de cerca, la arrogancia de color blanco plateado también hay algunos destellos dorados. Y luces eléctricas de color blanco plateado en él. Nueva forma. La aparición de Iemu dejó atónitos a Berus y Wiss, quienes también lo miraban. Es genial y se ve increíble. Pero solo 180 Jin, y parece que aún no ha entrado en estado de ultra instinto. Esto que es tan asombroso. Bill os negó con la cabeza. Para ser honesto, estaba realmente un poco asustado en este momento. Ahora parece que el múltiplo del aumento ha aumentado un poco. Detener la operación cuando esté prohibido usarlo. Al ver que no entras en el estado de ultra instinto, es realmente mi oponente. Antes de que Berus disparara, saludó a Iemu. Ese tipo de habilidad, lógicamente hablando, un dios de su nivel no tiene miedo en absoluto. Pero, no sé qué está pasando, él simplemente, se verá afectado por la suspensión de la cirugía por parte de Iemu. No te preocupes, no necesitas eso. Iemu sonrió levemente. De hecho, para el Iemu actual, quiere probar si su forma es más fuerte y suficiente. En cuanto a ultra instinto, una vez que entra en la primera etapa del profundo ultra instinto, este juego de combate termina, lo cual es aburrido. Tipo hinchado. Berus resopló y luego corrió hacia Iemu. Los dos entraron rápidamente en la batalla, Iemu tenía solo 180 Jin y Berus tenía 200 Jin. Con una diferencia de 200 Jin, no hay ninguna presión para Iemu, lo que hace que frunce el ceño y luego el ataque es mucho más rápido. En poco tiempo, Iemu rompió la situación de igualdad. Estallido. 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 Apareció un sonido de percusión ligeramente rítmico, lo que hizo que Whis volviera a mirarlo. Buen chico. No ha vuelto a aparecer una escena familiar. Lea más arroba mudlnation punto com. Vi que Berus fue golpeado pasivamente y no pudo manejarlo en absoluto. Tú descaradamente. ¿Por qué siento que me muevo mucho más lento? Mientras era golpeado pasivamente, Berus se quejó amargamente. ¿Qué? No lo hice. Hablas tonterías. Es tu comida. Iemu también se sorprendió cuando escuchó esto. También mostró claramente que la fuerza de combate de Berus continuó aumentando, pero porque se estaba debilitando cada vez más. Ahora parece que ha aparecido el efecto debilitador. Pensando en la clave, naturalmente emitió un negativo muy negativo, tres pares. Estallido. Salió otro puñetazo, Berus cayó y explotó de nuevo. Esta vez, el poder de combate de Berus aumentó a 400 Jin. Chico, quería vencerte por mucho tiempo. Berus se apresuró de inmediato. Pero, el siguiente segundo. Voló de nuevo. Te permitiré aumentar tu poder de combate. Los odiosos dientes apretados de Iemu llegaron, y Berus estaba completamente furioso. Auge. El poder de combate de Ikkyo. Eso es, uno el poder de combate de Gai brotó de Berus. Oh, Iemu levantó las cejas y comprobó a través del sistema el poder de combate que Berus estaba mostrando en este momento. Un Jin es un Gai. En el trabajo original, Berus se estableció en un poder de combate de 10, y las siguientes unidades no se revelaron, por lo que nadie puede saber realmente cuánto es su poder de combate. A partir de ahora, Berus usa un Gai de poder de combate. Si tiene 10 de poder de combate Gai, entonces ha usado el 10% de su poder de combate. El maestro Berus usó cuánto, poder exitoso. Iemu no hizo el primer movimiento y preguntó en voz baja. ¿Cuánto, éxito? Berus se burló, ¿cuánto poder exitoso puedes dejarme usar? Entonces no te tomes demasiado en serio. Esta oración es inevitablemente hiriente, pero a Iemu no le importó, pero, lo hizo sospechar. La unidad detrás de Berus 10 no es Gai. Que se joda. Iemu negó con la cabeza, voló hacia su cuerpo con un estallido de gritos y comenzó a intentar ingresar a la primera etapa del profundo ultra instinto. Sin embargo, 9 no entró esta vez, pero aún mostró una poderosa fuerza de represión. Porque el efecto debilitador se superpone. Iemu echó un vistazo al poder de combate de Berus, 60 Kirguistán. En este momento, todavía era 100 Kirguistán, 1 poder de combate Gai, y se convirtió en 600 Kirguistán en un abrir y cerrar de ojos. Tú, tú, eres demasiado raro. Estallido. Iemu se estrelló de nuevo. No sabía si su personaje estalló hoy o la mala suerte de Berus. Los dos jugaron uno contra el otro durante unos minutos, solo para ver que el poder de combate de Berus se redujo un poco y llegó a 400 Beijing. Este nivel originalmente estaba bien, pero después de encontrar el ultra instinto profundo de Iemu en la primera etapa, no hubo resistencia en un instante. Después de 10 minutos, la batalla ha terminado por completo. Iemu aún mantenía su último estado Saiyan 1. Descubrió que su Ki en la batalla aumentó con el entusiasmo por la batalla, y su Ki era infinito. En otras palabras, aunque su consumo es grande, se recupera muy rápido al mismo tiempo. Cero por ejemplo, Iemu siente que, en comparación con un juego que jugó en la vida anterior, un héroe tiene azul, no tiene miedo de que el azul no sea suficiente y no tiene miedo de consumir todo tipo de habilidades de limpieza. Y el linaje de Iemu es equivalente a un complemento con Infinite Blue. Al mismo tiempo, en esta batalla con Beerus, Iemu también entendió a fondo la perversión de debilitar el atributo de efecto, que es un efecto de atributo superponible. Pero todavía hay algo de suerte en ello. Mi probabilidad actual de debilitar el efecto es 10, si algún día llega a 100, será mucho más barato luchar contra la gente. Iemu puso su barbilla en su mano y pensó por un momento, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Pero luego descubrió un problema, es decir, ¿cómo podría su línea de sangre o la mayoría de sus habilidades volverse más pervertidas en la etapa posterior? Por supuesto, lo más desequilibrado es que su poder de combate temprano no es débil, incluso fuerte. La batalla ha terminado, Iemu resumió la experiencia que obtuvo esta vez. Pero Beerus está empezando a impulsar a la gente, e incluso esta vez no quiere comer una gran comida. En este sentido, Iemu es naturalmente bastante indefenso. Eh. Después de saludar a los dos, Iemu dejó el mundo de los dioses de la destrucción. ¿De dónde viene este niño con una capacidad de supresión tan poderosa? Tan pronto como Iemu se fue, Beerus llorando se puso serio, frunció el ceño y miró a Whis, y preguntó, Whis. ¿Puedes ver la rareza de este niño? Adivinen cómo surgió el último Saiyan 2, todos. 6. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 113 La chica pegajosa, dirígete a Zeno para practicar. Un séptimo. En opinión de Beerus, el Shishuzu de Iemu era lo suficientemente anormal como para afectar su nivel de Dios. Ahora, hay otra habilidad de supresión, que hace que Beerus sea realmente incapaz de ver a través de este tipo. El poder de combate del maestro Beerus fue debilitado por Iemu hace un momento. Puedo ver esto, pero no puedo saber el método específico. Whis negó con la cabeza, su rostro también mostró sorpresa. Nunca antes había visto una situación así. Antes, Iemu Ki tenía el atributo del efecto de quemadura. Estaba sorprendido, pero no creía que hubiera nada sorprendente. Y ahora, su ataque tiene el atributo de efecto debilitador, por lo que Whis no debe sorprenderse. Y. Si no se sentía mal, el efecto debilitador de Iemu todavía se superpone. En otras palabras, el pequeño 3, 5, 0 pervertido de Iemu. Luchando lentamente con la gente, es cada vez más valiente, mientras que otros se vuelven cada vez más débiles, e incluso pueden debilitarse hasta convertirse en una persona que no es capaz de luchar. Si lo piensas de esta manera, la habilidad de Iemu está un poco pervertida. Este niño se está volviendo cada vez más ignorante de él. Sospecho que realmente podrá superarme en unos años. La comisura de la boca de Beerus se contrajo, y era la primera vez que se encontraba con un tipo tan pervertido. Una variedad de habilidades extrañas emergen en un flujo interminable, lo más importante es que, la profundidad del ultra instinto de la primera etapa, ignorando el mismo poder de combate o incluso algunos de sus ataques de poder de combate. Junto con los atributos recientemente revelados de debilitar el efecto, Beerus realmente no sabe cómo enfrentará esta pequeña anormalidad en el futuro. Susurro. Beerus gritó de repente. Maestro Beerus, ¿cuál es su orden? Whis le sonrió a Beerus. Creo tengo que vencer a Iemu dos veces antes de que pueda competir conmigo. De lo contrario, cuando se vuelva más poderoso, me temo. Cuando Beerus dijo esto, no continuó. Pero Whis entendió que cuando escuchó esto, se rió, pero maestro Beerus, si lo golpeas ahora, me temo que lo golpearán aún peor en el futuro. Y, Beerus de repente no tiene nada que decir. Después de conocerlo durante tantos años, todavía conoce muy bien la personalidad del niño Iemu. Ahora que realmente lo ha vencido, me temo que en el futuro tendré que vivir bajo el puño de este niño todos los días. ¿Por qué no lo destruí directamente en primer lugar? Bill suspiró. Whis frunció los labios a un lado y sonrió. Aquí, Iemu, quien regresó a la Tierra, comenzó su tiempo libre. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron cuatro años. Lea más arroba mudlmation.com. En este día, Iemu salió de la Casa del Tiempo Espiritual de 365 veces, frunciendo el ceño ligeramente, esta vez no estaba satisfecho con la práctica de un año en la Casa del Tiempo Espiritual. Anfitrión. Reino de Dios Iemu. Poder de combate normal. 20 Beijing. Bloodline. Ultimate Saiyan Bloodline Estado de Transformación. Ultimate Saiyan 11 veces el aumento del poder de combate. Habilidad. Vio demasiado este año en la Casa del Tiempo Espiritual. Whis me recordó hace dos meses que la conferencia Ángel se llevará a cabo dentro de un año. Después de pensarlo de esta manera, finalmente podré ver al gran sacerdote con mis propios ojos. Los ojos de Iemu mostraban expectación. Si pudiera obtener una idea de ultra instinto, podría cambiar su probabilidad de 30 a 60 o 70 a la vez. En cuanto a más, Iemu no se atreve a pensar en eso. Padre. Inconscientemente, Iemu caminó hacia el jardín delantero y una dulce llamada lo sacó de sus pensamientos. Pequeño Linglong. Iemu volvió a sus sentidos y le sonrió levemente a Xiao Linglong que corría hacia él. Golpear. La niña creció, pero se volvió cada vez más pegajosa a su papá. Frotando la cabeza de la niña que se arrojó a sus brazos, Iemu sonrió y dijo. ¿Dónde están tus madres? Mamá Bulma, mamá Chichi y mamá Lazuli están todas en compañía. La pequeña se apoyó en los brazos de su padre, se frotó la cabeza cómodamente, disfrutando de su expresión. Está bien. Iemu volvió a frotar la cabeza de la niña, luego tomó su mano y se teletransportó fuera de la casa. Bulma y los demás tienen sus propios asuntos para estar ocupados, por lo que Iemu solo puede comenzar un viaje en el universo solo con una niña. El tiempo de un año pasó rápidamente. En el primer mes, Iemu llevó a Xiao Linglong a varios planetas del séptimo universo. En los siguientes once meses, la familia se reunió para un viaje familiar. Este día. Tan pronto como la familia de Iemu regresó a la tierra, la voz de Whis resonó en su mente. Iemu, está a punto de irse de zen o estar, estás listo para irte. Está bien, estaré aquí después de un tiempo. Iemu había aprendido las habilidades de transmisión de sonido de Whis hace mucho tiempo, y después de responder lo mismo con las habilidades de transmisión de sonido, dirigió su atención a las mujeres Bulma. Vamos. Las chicas Bulma se han acostumbrado al ajetreo de Iemu y han estado muy contentas con la familia después de jugar juntas durante un año. Padre. La niña estaba un poco reacia. Obediente. Iemu frotó la cabeza de la niña y luego dejó la tierra directamente. La figura de Iemu apareció en el mundo de los dioses de la destrucción. Iemu está aquí. Entonces vamos. La aparición de Iemu hace que zen diga cero. Cuatro Luis y Vados, que estaban hablando, volvieron la cabeza y una sonrisa apareció en sus rostros. Iemu, ven aquí. Vados le hizo una seña a Iemu. En este momento, ambos ángeles tienen una abertura a sus pies, que es similar a una matriz de teletransportación que puede alcanzar la estrella zen o al instante. Iemu entró en la apertura con una sensación de expectativa, y luego con la sensación de dar la vuelta al mundo, tres personas tres aparecieron en un planeta en el siguiente segundo. Auge. Recién llegado a este planeta, y el círculo de luz bajo sus pies se disitó, Iemu estaba a punto de volar hacia el cielo para ver el entorno circundante de este planeta. Como resultado, saltó y cayó directamente al suelo. Soplo. Iemu, olvidé decírtelo, la estrella zen o tiene prohibido volar. Luis y Vados no pudieron evitar reírse cuando vieron a Iemu que cayó al suelo. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 114 Al ver a zen o por primera vez, respiración familiar. 2, 7. Al escuchar las palabras de Luis y Vados, Iemu se rascó la frente con una sonrisa y luego se levantó del suelo. Es naturalmente imposible que su cuerpo se caiga y duela. Todo esto es solo para vigorizar la atmósfera y aliviarla. Su vergüenza. Conferencia de ángeles no puedes participar. Iemu, solo ve de compras a zen o estar. Cuando los 3 de 3 llegaron a la puerta de un palacio, Luis habló de repente. Comprender. Iemu hizo un gesto, sin mencionar que no podía participar, es decir puede participar y no quiere participar. Escuchó a Luis decir que se lleva a cabo una conferencia ángel durante un mes. En un mes, no debes dejar ni medio paso. Para personas como Iemu, incluso si tuviera una, gran oportunidad para él, no querría participar, sería demasiado aburrido. Cultivar en la estrella zen o es más efectivo que practicar en el mundo de Gods of Destruction. En un mes, creo que tu talento puede mejorar más de un nivel. Vados le recordó en voz baja. Comprender. Después de otro gesto, Iemu saludó a los 2 y se alejó. No eligió entrar al palacio porque quería observar el entorno circundante del planeta. Este niño, no debería causar problemas, ¿verdad? Vados miró la espalda de Iemu, que se estaba yendo, y murmuró. 2 es una persona inteligente que sabe anotar, así que no te preocupes demasiado por él. Luis sonrió levemente y entró al palacio con Vados. Iemu comenzó a mirar a su alrededor mientras caminaba. Encontró un problema. Toda la estrella de zen o es extremadamente monótona, pero pensándolo bien, parece que el mundo de los dioses de la destrucción también es muy monótono, y no hay ningún sentimiento de la morada de Dios en absoluto. Pronto, después de casi una hora de caminar, Iemu se sentó debajo de un árbol. Auge. En ese momento, algo cayó del cielo y golpeó su cabeza. Ok. Iemu miró una fruta roja uno que había rodado por el suelo dos veces, y sus cejas se torcieron. ¿Por qué este fruto es tan similar al fruto del árbol espiritual? Inmediatamente, Iemu miró hacia arriba y notó que el árbol frente a él, parecía ser un árbol frutal espiritual. Planta el árbol de la fruta del espíritu en zen o estar, piel de vaca. Iemu no pudo evitar dar un pulgar hacia arriba, esa maceta, simplemente no quiere ser demasiado llamativa. Después de todo, el árbol frutal espiritual crece absorbiendo la vitalidad de un planeta, por lo que el planeta con más vitalidad, cuanto más fuerte es, es el más adecuado para el cultivo del árbol frutal espiritual. Al mismo tiempo, ¿cuánto poder de combate puede agregar un spirit red fruit en zen o a una persona? Parpadeando, Iemu miró hacia el spirit red fruit en el suelo no muy lejos, con algunas intenciones. Una fruta del árbol espiritual plantada en la tierra puede aumentar en aproximadamente medio millón de puntos. La efectividad del combate, él está pensando que la fruta del árbol espiritual en zen o también tiene que aumentar la efectividad del combate en decenas de millones o cientos de millones de puntos. Sistema, puedes detectar cuánto puede aumentar la fruta del árbol espiritual en zen o, ¿el poder de combate? Leer más arroba mudlmation.com Iemu caminó, se agachó frente al fruto del árbol espiritual en el suelo, lo recogió y preguntó en su corazón. Dididi. Cuando el sistema estaba detectando, en este momento, una figura pequeña apareció de repente en la línea de visión de Iemu. Todo, rey. Al ver la figura corta, las pupilas de Iemu se encogieron. ¿Qué? Zen o también vio la existencia de Iemu, se acercó a él sorprendido, se dio la vuelta y dijo. Te conozco. ¿Qué? Iemu no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó las palabras de Zen o. Tu aliento me es muy familiar. Zen o puso su barbilla en su mano y pensó, mirando a Iemu y dijo. Pero, pareces demasiado débil y no te pareces a la persona con la que estoy familiarizado. Entonces, ¿eres descendiente de esa persona? Mientras hablaba, Zen o rebotó alrededor de Iemu y dio vueltas en círculos, su rostro parecía un poco feliz. Iemu estaba confundido y no entendía qué le pasaba a su aliento. Podría ser. Alguien una vez hizo el Saiyan definitivo con la línea de sangre tres en uno. Pensando en esto, Iemu frunció el ceño. Espantar. Espantar. En este momento, dos figuras altas aparecieron detrás de Zen o, miraron a Iemu casualmente y luego se miraron entre sí, un color confuso brilló en sus ojos. Pero pronto, la confusión en los ojos de estas dos personas se disitó. Adiós. Mientras Iemu todavía estaba pensando, la voz inmadura de Zen o sonó y lo devolvió a la realidad. Después de volver a sus sentidos, miró a Zen o nuevamente, pero ya no era visible. Es un poco raro. Iemu negó con la cabeza, y en ese momento incluso se preguntó si el antepasado de su predecesor era él, conocido, dijo Zen o. Anfitrión, el fruto del árbol espiritual en la estrella Zen o puede aumentar la efectividad del combate en 10.000 millones de puntos si uno come uno. El sonido del sistema sonó de repente. Cien millones los ojos de Iemu se abrieron de repente, y este número realmente lo sorprendió. Mirando hacia atrás, debería haber al menos cientos de ellos en todo el árbol frutal espiritual, así que no sería este un maestro poderoso en un instante. Parpadeando, Iemu miró a su alrededor y fue directamente al árbol frutal espiritual que se estremecía debajo. Auge. Auge. Pronto, los dos frutos del árbol espiritual fueron sacudidos por él. Iemu miró hacia arriba, su rostro mostró sorpresa nuevamente. Solo cayeron dos frutos del árbol espiritual, y crecieron dos nuevos frutos del árbol espiritual en un instante. Parece se hizo rico. Los globos oculares de Iemu se volvieron un poco, él realmente no necesitaba esto, pero Bulmachichi e incluso Lazuli lo necesitaban. Inmediatamente, Iemu volvió a moverse, agitándolo durante unos 10 minutos, y en este momento hay 150 espíritus en la mochila del sistema. Fruta del árbol. Después de pensarlo, Iemu no hizo nada más, y después de sacudirlo nuevamente, sintió que podría volverse cada vez más codicioso. La gente puede ser codiciosa, pero no puede ser codicioso sin razón, o algo sucederá tarde o temprano. Después de obtener el fruto del árbol espiritual, Iemu se deslizó de inmediato, encontró un lugar ligeramente remoto y comenzó a transformarse en el Saiyajinú definitivo en 923, y constantemente intentaba ingresar a la primera etapa del Ultra Instinto Profundo. Después de todo, ha adivinado desde el principio, cuando el último Saiyajin 1 llega al extremo, si la primera etapa de Ultra Instinto Profundo puede convertirse en la forma avanzada del último Saiyajin 1, es decir, el último Saiyajin 2. No obtuvo la respuesta del sistema, por lo que iba a intentarlo por sí mismo. Después de todo, este es un camino diferente al de Super Saiyajin, y solo puede explorarlo lentamente. Sin embargo, esta sensación de manoseo suele ser la más placentera. Pronto, pasó un mes. Con el sonido de un gun extendiéndose por toda la estrella de Zeno, Iemu supuso que la conferencia ángel debería haber terminado. Anfitrión. Reino de Dios y Enú. Potencia de combate normal. 40 Beijing. Linaje. Último linaje Saiyajin. Estado de transformación. Ultimate Saiyajin 11 veces más poder de combate. Habilidad. Transmisión instantánea edición avanzada, el poder del tiempo y el espacio. Controlan el tiempo y el espacio circundantes de 5 metros, el tiempo se detiene por un segundo, 10 veces Kaioken, el primero escenario de la profundidad Ultra Instinct 40. Ok. Ben solo miró sus datos casualmente, pero Iemu se quedó atónito de repente. En un mes, el poder de combate se ha duplicado y no lo diré, pero eso, la primera etapa de Ultra Instinct aumentó en 10, lo que lo confundió un poco por un tiempo. Está acabando, está acabando. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 115 Ultra Instincto en la segunda fase. 3, 7. Sistema, la práctica en la estrella Zeno, puede hacer que mi práctica de Ultra Instincto sea más rápida. Iemu preguntó sorprendido. De hecho, estaba sorprendido. El tiempo de este mes ha aumentado su probabilidad de 10. Si dos meses, tres meses o incluso otros cinco meses, entonces ha controlado completamente la profundidad de la primera etapa. Ultra Instincto, y luego pasó a la segunda etapa de Ultra Instincto. Hay algo que hacer. Iemu dijo en secreto en su corazón. El sistema estaba en silencio y no hablaba. A Iemu tampoco le importaba esto. De todos modos, si puede practicar aquí por un tiempo, naturalmente elegirá practicar aquí por un tiempo. En la actualidad, su estado normal es 40 Jin, y cuando se convierte en el último Saiyan 1, es, 400 Jin, y 400 Jin se convierte en Gai como una unidad, que es 4. La velocidad de este desarrollo, da un poco de miedo. Iemu se rascó la cabeza. Ya sabes, la trama principal del Dragon Ball original está a punto de llegar a la trama de Majin Buu, y el comienzo de Dragon Ball Super es solo 10 años después de interpretar a Majin Buu. En otras palabras, todavía tiene 10 años. No. Se olvidó de un problema muy serio, es decir, en 10 años, puede usar una casa del tiempo mental con un flujo de 365 veces 50 veces en total. Incluso si va demasiado lejos, tiene otras múltiples casas de tiempo mental. Por lo tanto, sus 10 años son por lo menos 60 años o más. Iemu. En este momento, la voz de Whis de repente vino a la mente de Iemu. Ok. Iemu respondió. Mi padre, gran sacerdote, tiene un asunto urgente que tratar, en un momento, iré a ti con su visión ultra instinto. La voz de Whis continuó. Ok. Iemu frunció el ceño. No es que estuviera molesto por eso, pero estaba pensando en lo que sucedió en el mundo de Dragon Ball en este momento. Ok. Iemu respondió primero y luego lo pensó al margen. Solo sabía que la historia principal de Dragon Ball se estaba desarrollando en la Tierra y, naturalmente, nada sucedió en otros lugares durante ese periodo. Entonces, se preguntó si había sucedido algo importante o si había sucedido algo que se desviaba de la historia principal. Oye. Iemu lo pensó, de repente le dio unas palmaditas en la frente y dijo en secreto. Estoy bien, ¿por qué no te preocupas? Después de todo, él no es un gran sacerdote, ni tampoco el supremo Cayo o los dioses de la destrucción. En resumen, el cielo se está cayendo y hay un hombre alto en la parte superior. Eso es. Después de todo, todavía es tan débil ahora. No ves que el 1% del poder de combate es ni siquiera el 10% del de Berus, ¿no? Después de esperar en el mismo lugar durante mucho tiempo, Whis y Vados ya han venido a buscar a Iemu. Iemu vio que sus expresiones eran bastante solemnes, pero no dijo mucho. Timbre. Whis, que llegó frente a Iemu, sostuvo el bastón y golpeó el suelo, y luego apareció una nube de niebla blanca plateada a la vista de Iemu. ¿Es esta la percepción de Ultra Instinct? Iemu dio un paso adelante y echó un vistazo a la niebla de color blanco plateado. Espantar. En este momento, la niebla de color blanco plateado de repente se convirtió en una luz de color blanco plateado y entró en el centro de las cejas de Iemu. Al mismo tiempo, el cuerpo de Iemu tembló, luego cerró lentamente los ojos y luego se sentó con las piernas cruzadas, como si hubiera entrado en un estado de meditación. Al ver que Iemu comenzó a sentir tan rápidamente, los Vados de Whis se miraron entre sí, con una mirada de sorpresa en su rostro. Lea más arroba mudlmation punto com. Tienes que mantener a alguien observándolo, de lo contrario sería malo si algo sale mal. Whis habló. En ese caso, entonces yo. Vados solo quería decir que se quedara y observara a Iemu, justo en este momento, una deslumbrante luz blanca plateada parpadeó sobre Iemu. Los dos quedaron atónitos al mismo tiempo, giraron la cabeza y miraron, solo para ver a Iemu envuelto en una luz blanca plateada. Inmediatamente después, solo hubo un sonido de vidrio rompiéndose, y luego apareció la figura de Iemu. Nada es normal. Cabello plateado plateado. Whis exclamó de repente, con una expresión de asombro en su rostro. Vados es mucho mejor que Whis, pero tiene el mismo color impactante en sus ojos y rostro. Aunque ella no puso un pie en la segunda etapa de Ultra Instinto, pero no le afectó saber cómo era la segunda etapa de Ultra Instinto. Ahora, el estado de Iemu es, el segundo párrafo Ultra Instinto. Señores, Vados. Estoy ahora en la segunda etapa de Ultra Instinto. Iemu caminó alrededor, con mucha calma. ¿Debería, sí? Whis lo pensó por un momento, sin estar seguro de ser auténtico. Al menos, el reino en el que te encuentras ahora es de hecho la segunda etapa de Ultra Instinto. Vados también pensó por un momento, asintió y respondió. Oh. Iemu respondió y luego revisó el panel de atributos de su personaje. Anfitrión. Iemu Godrealm. Potencia de combate normal. 40 Beijing. Linaje. Último linaje Saiyan. Estado de transformación. Ultimates Saiyan 11 veces más poder de combate. Habilidad. Versión avanzada de transmisión instantánea. El poder del tiempo y el espacio controla el tiempo y el espacio circundantes de 5 metros. El tiempo se detiene durante un segundo, 10 veces Kaioken. La profundidad de la primera etapa Ultra Instinto 99. MMM. Vi mi Ultra Instinto atascado en 99. Iemu se quedó desconcertado por un tiempo. ¿Qué está pasando? Al ver a Iemu fruncir el ceño, Vados y Whis preguntaron apresuradamente. No parece que sea el Ultra Instinto de segunda etapa. Iemu dijo suavemente. Atrapado en 99. Y el sistema también ha marcado que todavía está en la primera etapa de la profundidad Ultra Instinto. No. Esto dejó atónito a Vados. En ese momento, Iemu tenía cabello plateado y su aura era profunda, misteriosa y poderosa, lo cual estaba totalmente en línea con las características de la segunda etapa Ultra Instinto. Sí, de hecho no es la segunda fase de Ultra Instinto. Iemu cerró los ojos y lo sintió, podía sentir que todavía tenía un cuello de botella, una vez que pasó, entonces fue la verdadera segunda etapa de Ultra Instinto. Después de escuchar las palabras de Iemu, Vados y Whis se miraron de nuevo y la sorpresa en sus ojos aún no podía desvanecerse. Liao Zhao, incluso si Iemu no es Ultra Instinto en la segunda etapa en este momento, pero, es suficiente para hacerlos sentir increíbles. Un mortal Ultra Instinto, que es muy difícil de comprender incluso después de comprender Gods of Destruction, no digamos. Y ahora, casi ha entrado en la segunda etapa de Ultra Instinto, en la que Ángel nunca ha entrado. Esto, realmente no saben qué decir. Demasiado encantador, demasiado pervertido. Iemu salió lentamente de este estado y luego volvió a su apariencia normal. Inmediatamente después, intentó volver a entrar en este estado, casi en segundos. En este punto, él entendió. 9. Las probabilidades de ello ya se consideran del 100% para ingresar a Ultra Instinto. Sin embargo, esta es sólo la primera etapa del transporte profundo de Ultra Instinto. La verdad es que tiene muchas ganas de mejorarlo en cero. 1. Quiere experimentar cómo es la segunda fase de Ultra Instinto. Se envía el tercero, por favor encárguelo. Capítulo 116. La coquetería de Xiaolinglón, Majin Buu Abre. 4, 7. Ai-jii 774, el 6 del mes. Iemu una vez más salió de la casa del tiempo mental 365 veces, la expresión en su rostro era bastante incómoda. Es otro año en la casa del tiempo espiritual, y la profundidad de su primera etapa, Ultra Instinto, siempre está estancada en 99. Esto lo incomoda mucho, que es un poco obsesivo-compulsivo. Pero de ninguna manera, este cuello de botella es demasiado difícil. Ha pasado casi un año desde la última vez que regresé de ceno. Iemu se retiró deliberadamente de la práctica en este día, porque, mañana es la apertura del 25º Budokai no. Uno del mundo. Al mismo tiempo, también es el período de tiempo en el que se abre oficialmente la página de Majin Buu. Papá, voy a participar en la conferencia de artes marciales número 1 del mundo mañana. Cuando Iemu caminaba por el patio de su casa, una chica de cabello azul y dos coletas, de aproximadamente 1,5 metros de altura, de repente corrió hacia él. Al acercarse a Iemu, saltó directamente a sus brazos, miró hacia arriba y parpadeó. Miró a su padre expectante con sus ojos. Ahora, Xiao Linglong, de 13 años, es completamente delgada y hermosa. Se puede decir que ha sido hermosa hasta el presente. Después de todo, ella tiene los genes de Iemu y Bulma, ¿cómo no puede tener una apariencia fuerte? Al escuchar lo que dijo esta chica, Iemu frunció el ceño, lo pensó y dijo. Tu poder es demasiado fuerte y no te he enseñado cómo controlar el poder desde 327. Iemu todavía estaba hablando, la niña se inclinó y besó la mejilla de su padre, luego saltó de él, risita. La tierra se rió, tan crujiente como el choque de campanas de plata. Gradualmente se escapó, luego giró la cabeza, sonrió y saludó a Iemu. Gracias por su consentimiento. Papá es el mejor. Papá es el mejor. Mientras hablaba, la chica le lanzó un beso a Iemu. Al ver esto, Iemu suspiró suavemente, luego sacudió la cabeza y se rió. Realmente no tenía nada que ver con esta princesita. Realmente no hay manera, la princesita siempre está acostumbrada a consentirla. Pero todavía estaba un poco preocupado de que la niña matara gente. Inmediatamente, Iemu señaló con su dedo índice el centro de sus cejas y luego miró frente a la niña. Papi papi. Al ver a Iemu acercándose a ella con un rostro severo, los hermosos ojos negros de Xiao Linglong rodaron, y luego sonrió dulcemente y saltó al lado de su padre. Tirando de su brazo y haciendo un puchero, comenzó a actuar como un coqueto. ¿Tú estás de acuerdo en que Linglong participará en el club de artes marciales número uno del mundo? Está bien, papi. Ejem. Lea más arroba mudlmation.com Al ver la apariencia de su princesita, Iemu no pudo mantener la cara seria, tosiendo secamente y luego dijo. Puede ser, pero, no se te permite usar demasiado poder. Oye. Viva papá. Al escuchar las palabras de Iemu, la niña saltó de inmediato y luego se escapó después de tomar un bocado de su propio padre a cambio. ¿Esta chica, realmente? Iemu miró la espalda de Xiao Linglong saltando, sacudió la cabeza y sonrió. Anfitrión. Reino de Dios y enú. Potencia de combate normal. 45 Beijing. Linaje. Último linaje Saiyan. Estado de transformación. Ultimate Saiyan 11 veces más poder de combate. Habilidad. Versión avanzada de transmisión instantánea, el poder del tiempo y el espacio controla el tiempo y el espacio alrededor de 5 metros, técnica de parada de tiempo 1. Segundos, 10 veces Kaioken. La profundidad de la primera etapa Ultra Instinct 99. Caminando, Iemu también echó un vistazo a sus cambios durante el último año. Además de la efectividad del combate ha aumentado en 5 Kyo, es decir, la técnica de parada de tiempo ha aumentado en 0. 2 segundos, nada cambia en el resto. Iemu no se preocupó demasiado por esto. En la actualidad, todo lo que necesita es, aumentar la profundidad de su primera etapa Ultra Instinct a 100. Ha adivinado que su último Saiyan 2 puede estar relacionado con la segunda etapa de Ultra Instinct. Por eso, siempre quiso cambiar el 0 final. Un mejorarlo. Es una pena, es demasiado difícil. Hablando de eso, desde la última vez que se resolvió el problema de Cell, no me he reunido con Goku y los demás a menudo, y no sé nada de esto. ¿Cómo practicó el niño? Eso es. Iemu lo pensó. Si recuerda correctamente, él en el estado Goku Super Saiyan 2 en el libro original en este momento, tendrá un poder de combate de aproximadamente 20.000 millones. Y estará en el estado avanzado Super Saiyan 3. Alrededor de 60.000 millones. En cuanto al Chico Vegeta, en este periodo de tiempo del libro original, tiene más de 2, 2 y hasta 18.000 millones. Después de la demonización, puede ser capaz de igualar el poder de batalla de Son Goku. Sin embargo, la aparición de Iemu causó muchos efectos de mariposa, lo que hizo que su efectividad de combate fuera diferente a la anterior, por lo que Iemu todavía no puede adivinar su efectividad de combate, y debes verlo para saberlo. Un día pasó rápidamente y Iemu ya se había levantado temprano en la mañana del 7 de mayo. Las tres hijas de Bulma todavía están durmiendo, y el viejo esposo y la esposa han estado durmiendo juntos durante tantos años. Después de lavarse, se encontraron con la niña, y el padre y la hija se teletransportaron a la puerta del lugar de conferencias de artes marciales número uno del mundo. ¿Papá, crees que Goten y Tenans también participarán? El padre y la hija esperaban en la puerta del lugar, y la niña preguntó de repente. Sí, participarán, pero están participando en la competencia juvenil. Iemu sonrió y respondió la pregunta de la niña. Si recuerda correctamente, la fuerza de estos dos pequeños debería rondar los 12.000 millones en esta etapa. Por supuesto, este es el poder de lucha de Transformation Super 1. En el libro original, Trunks ganó el campeonato en el grupo junior esta vez, y Little Goten fue subcampeón, por lo que esto enorgulleció a Vegeta durante mucho tiempo. Pero ahora, Iemu miró a la niña que enganchó su brazo a su costado, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, Trunks no puede ganar el campeonato. La niña no se ha sometido a un entrenamiento sistemático, pero, su efectividad en el combate es extremadamente aterradora. A la edad de 13 años, su efectividad de combate normal por sí sola ya ha excedido la marca de los 10.000 millones. Si te transformas en Super Saiyan 1, tendrá un poder de combate de más de 50.000 millones. 500 millones de puntos de poder de combate, Iemu parpadeó y la sonrisa en la comisura de su boca se profundizó. Sintió que tal vez Son Goku no era tan bueno como una niña pequeña en términos de poder de combate. Pero cuando se trata de la pregunta de que una niña pequeña puede transformarse en Super Saiyan, Iemu es. Pienso en algo interesante, es decir, desde la primera vez que una niña pequeña se transformó en Super Saiyan, esta niña no ha cambiado. De nuevo. Cuando Iemu le preguntó el motivo, la explicación que obtuvo fue que él se sobresaltó por un momento, y luego, una carcajada. Linglong se transforma en Super Saiyan, su cabello se volverá amarillo, no es una chica mala. Um, Xiao Linglong es una princesita obediente de padres y madres, no es una niña mala. Si pides uno personalizado, tendrás un verso de la princesita. Apresúrate. Capítulo 117 Inducción del Supremo Kai Shin del Este, aparece la persona demonizada. 5, 7, Hermano Iemu. Oh, Xiao Linglong también está aquí. En este momento, una voz sonó. Iemu y Xiao Linglong giraron la cabeza para ver que este tipo, Clean, saludaba a Iemu con entusiasmo. No lo había visto en tantos años, y su cabello había crecido, lo que hizo que Iemu se sintiera un poco incómodo por un tiempo. Inmediatamente después, el maestro Rossi y otros lo siguieron, y luego el grupo esperó un rato, y también aparecieron la familia Son Goku y la familia Vegeta. Después de saludar, el grupo de personas caminó hacia el lugar. Esta vez, el club debutó no. Uno del mundo no tuvo los clasificatorios anteriores, pero usó una máquina de boxeo para probar su fuerza y... entrar a la final. Pronto, un gran grupo de personas llegó a la cancha y, de un vistazo, un grupo de personas se amontonó, estaba muy animado. Iemu miró a su alrededor y no vio a las dos personas demonizadas, pero, vio a dos tipos familiares. Don Supreme Kai Shin y su sirviente Jevit. Como si sintiera un poco, Don Supreme Kai, una figura pequeña, volvió los ojos y miró a Iemu, sus cejas de repente fruncieron el ceño. Iemu miró hacia atrás y el poder de combate de este tipo era de solo 40.000 millones. Si es la etapa inicial, es realmente aterrador. Pero este no es el comienzo de Dragon Ball. Ahora está en el período de Majin Buu, y es fácil de combatir. Con cientos de miles de millones de niveles de poder de combate, su dios con 40.000 millones de puntos de poder de combate inevitablemente será arrastrado hacia abajo. Pero piénsalo, el trabajo original de este tipo es de hecho una simple salsa de soya. Maestro Supremo Kai, ese tipo. Iemu retractó su mirada, Jevite frunció el ceño y dijo en voz baja. Parece que algo anda mal. De hecho hay un problema. Don Supreme Kai nunca aflojó las cejas, miró la espalda de Iemu, quien desapareció lentamente entre la multitud, y dijo. Pero no hay un aura maligna en él. Pero el aliento de Dios. Después de tantos años de comprender el reino de los dioses, Iemu, naturalmente, ha estado inmerso durante mucho tiempo. En cierto sentido, él no tiene la posición de Dios de Zeno, pero, en el reino, incluso en términos de poder de combate, es verdaderamente verdadero. Un dios en el mundo de Dragon Ball. ¿Qué? Él jejeje él tiene el aliento de Dios. Los ojos de Jevite se abrieron, sorprendidos. Sí lo es. Por supuesto, si me sentía bien. Don Supreme Kai Shin negó con la cabeza, los sentimientos entre dioses y dioses son muy fuertes. Sin embargo, el aura de Iemu estaba restringida al extremo, incluso, no sintió lo fuerte que es este dios misterioso. Lea más arroba mudlmation punto com. Esta. Jevite se quedó atónito y luego susurró. ¿Podría ser que? Probablemente no. Don Supreme Kai Shin inicialmente se preguntaba de quién estaba hablando Jevite, pero pronto se recuperó, con una mirada de horror en su rostro y sacudió la cabeza con incertidumbre. Pronto, continuando profundizando, llegué al sitio de prueba. Iemu miró a su alrededor y recuperó su luz, y había muchas personas participando en la competencia. Sin embargo, sabía que sólo había 35 concursantes en la división juvenil del Budoca y no uno en el mundo, y había 194 concursantes en la división de adultos. Pero al final, sólo quedaron 16 jugadores en la división de adultos, y la tasa fue realmente asombrosa. En unas dos horas, la prueba había terminado, y la batalla por el grupo junior también comenzó primero. Pero, lo que sorprendió a Iemu fue que la niña en realidad participó en la competencia de la división de adultos en lugar de la división junior. En este sentido, Iemu se quedó naturalmente sin palabras. Sin embargo, no se preocupó por nada. Aunque la niña no tiene experiencia en combate, pero con el poderoso poder de combate allí, nada sucederá naturalmente. Sin mencionar que todavía lo está mirando, por lo que es aún más improbable que haya un accidente. Pronto, el duelo del grupo juvenil terminó, y Trunks ganó el campeonato esta vez, como era de esperar. Ja ja ja. Kakaroto, tu hijo no es tan fuerte como el mío. Cuando Trunks ganó, Vegeta, que había estado observando el campo, se echó a reír. Al escuchar la risa de este tipo, Iemu lo miró entrecerrando los ojos. Este último se puso de pie de inmediato y luego sofocó su risa. Sin embargo, pensando en su fuerza actual, de repente resopló de nuevo. Parecía que Iemu no estaba demasiado asustado. Al ver esto, Iemu negó con la cabeza y sonrió. Parece que si tienes la oportunidad, todavía tienes que vencer bien a este niño para hacerle entender que tu hermano mayor sigue siendo tu hermano mayor. Pero piénsalo, no ha hecho más movimientos en los últimos años. Este niño se ha hinchado, y es normal. Se decidió el campeón del grupo Junior y, naturalmente, comenzó la división de adultos. Excepto por los concursantes en el departamento de adultos de este año y el libro original, la Azulí ha sido promovida a Xiao Linglón, y nada ha cambiado en absoluto. En cuanto a Iemu, participar en este nivel de competencia con su fuerza no es demasiado intimidante, por lo que, naturalmente, eligió no participar. Por cierto, Gohan, ¿cómo se compara tu fuerza con la de Xiao Linglón? El grupo de personas caminó hacia el suelo detrás del gran anillo. En el camino, Clint de repente se encontró con una persona vestida como un superhombre enmascarado y de repente preguntó en voz baja. Guay. Tío Clint, tuyo yo no sé de lo que estás hablando. Soy un superhombre enmascarado, no como tú llamas a Gohan. El Superman enmascarado vestido como Song Gohan, saltó y rápidamente negó su identidad. Oh, tu aliento te ha expuesto. ¿En serio, has jugado contra Xiao Linglón? Clint preguntó en voz baja. No, aún no lo he probado. Song Gohan negó con la cabeza y luego salió corriendo. Por parte de INU, naturalmente escuchó la conversación entre Clint y Song Gohan, y miró a Gohan. Al igual que el libro original, Gohan, que era tan poderoso hace siete años, ya era demasiado débil y ya había entrado en el arroz salvaje. Campo en este momento. Periodo. Esto lo hizo sacudir la cabeza. Aunque el misterioso Gohan contra Buru en un futuro cercano lo hará alcanzar su punto máximo nuevamente, básicamente se convertirá en un gran fan después. Esto hizo que INU no supiera qué decir, pensando que si realmente conservaba la comida divina, tendría que presionar a este niño para que no quisiera caminar en dirección a un académico. Al llegar al vaxtaje, INU y la niña estaban hablando en voz baja. De vez en cuando, enfocaba sus ojos en los dos hombres. Ambos hombres tenían uno en la cabeza. Tenían una cara horrible y una mirada feroz que los dejaba solos. INU sabe que estos dos tipos son, personas demonizadas. Según la trama original, en poco tiempo, uno de los dos extraerá la energía de Song Gohan en el ring y luego correrá hacia el lugar donde se encuentra el malvado mago Babidi. Justo cuando INU estaba pensando en ello, en este momento, Don Supreme Kaishin y su séquito Jevite caminaron frente a Son Goku y otros. Piccolo miró a Don Supreme Kaishin, su rostro mostró lentamente conmoción, y luego una gran cantidad de sudor frío apareció lentamente en su frente. Obviamente, supuso que Don Supreme Kaishin era un dios de alto nivel. Quinto más enviado, por favor personalízalo. Pero si desea leer la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novel. Capítulo 118 Xiao Linglong vs Song Gohan, el talento que hace que la gente se destaque. 6, 7. INU echó un vistazo y luego retractó su mirada. El tipo Don Supreme Kaishin todavía está allí. Cree que es un dios y, naturalmente, no está interesado en entender. Él cree que en poco tiempo, este Kai Supremo podrá darse cuenta de lo pequeño que es. Pronto, comenzó el primer juego del departamento de adultos. En el primer juego, hay dos personajes del Dragon Ball original. Y EMU retractó su mirada después de solo una mirada. No tenía ninguna impresión de estos dos chicos, por lo que continuó charlando con Xiao Linglong para pasar el tiempo. En unos 10 minutos, la primera batalla terminó, y luego la segunda y tercera rondas tardaron más de 30 minutos en terminar, y la cuarta ronda fue el turno de la niña. Vamos. Y EMU sonrió y animó a la niña. Abrazo de papá. La pequeña participó en la batalla por primera vez, y en ese momento estaba un poco nerviosa, haciendo un puchero y estirando la mano para abrazar a su padre. 9-2-3 Jaja. Tu chica. EMU se rió tontamente, sostuvo a la niña en sus brazos y frotó su cabecita. Después de ser besada por la niña, la vio caminar hacia el rink. Después de un tiempo, EMU vio al superhombre enmascarado Son Gohan, y luego se dio cuenta de que se puso de pie y se sorprendió un poco. El duelo de la niña y Son Gohan. La boca de EMU se levantó ligeramente. En ese momento, Son Goku, Vegeta y otros se acercaron. Hermano mayor EMU. Es el duelo de Gohan y Xiao Linglong. Son Goku esperaba ser auténtico. Ah. Vegeta resopló fríamente a un lado, esta no es la escena clave. La escena clave es el duelo entre tú y yo y vacas. Esta vez, veamos cómo te derroto. Cuando EMU escuchó esto, entrecerró los ojos y dijo con indiferencia. Primero, esta vez no participé en la reunión de artes marciales número uno del mundo. Segundo, si quieres enfrentarme en el último juego ahora, no me importa guiarte bien. Uchichi. EMU miró a Vegeta y se quedó atónito de inmediato. Clean, al otro lado, vio esta escena y de repente sacudió los hombros y se rió en voz baja. Desde la llegada, los ojos de Don Supreme Kai Shin han estado en EMU, y realmente descubrió que no puede ver a través de este tipo en absoluto. Justo ahora, se enteró por Son Goku y otras personas que este tipo del que se sospecha que es un dios también es miembro del clan Saiyajin, pero porque tiene el aliento de dios. Esto deja a Shin muy desconcertado. Pronto, en el lado del ring, con el sonido de un tambor, comenzó oficialmente la batalla de segunda generación entre Xiao Linglong y Son Gohan en el cuarto juego. ¿Quién ganará? Y EMU también salió del vaxtaje y todos pusieron su mirada en la cancha, pensando en quién puede ganar. ¿Debería Gohan? Piccolo dijo que no muy seguro. Aunque Son Gohan ha estado en el juego de las artes marciales durante los últimos años, todavía es una persona que puede transformarse en Super Saiyan 1 o incluso en Super Saiyan 2. En cuanto a Xiao Linglong, todos la entendían por completo, pero cuando era joven, sentía que tenía un talento excepcional. Ahora que, después de tantos años, no ha visto su oportunidad ni una sola vez, nadie se siente poderoso. Lea más arroba multnation.com Si Gohan no se convierte en Super Saiyan, debería ser muy difícil. EMU lo pensó por un momento y se le ocurrió una suposición un poco pertinente. ¿Qué? Al escuchar las palabras de EMU, Piccolo se sorprendió. ¿De verdad? Solo una sonrisa inesperada apareció en el rostro de Son Goku. En su opinión, Gohan tiene más potencial que él mismo y los descendientes de EMU son irracionalmente mediocres. Ah. Vegeta por un lado estaba lleno de presencia y se burló por un tiempo. Todos lo ignoraron y miraron hacia el ring. Son Gohan juntó las manos, se inclinó ante Xiao Linglong, luego se levantó y dijo, Por favor, aconsejeme. Gohan, por favor aconsejame. Xiao Linglong participó en la competencia por primera vez y se enteró de que Son Gohan juntó las manos e hizo una reverencia, luego levantó el cuerpo y miró fijamente a Son Gohan. Xiao Linglong parece, ¿no es la primera vez que luchó contra otros? Al ver a Xiao Linglong en el ring un poco nervioso, Son Goku se sorprendió. Un nunca le enseñé nada. Y EMU asintió, Mi princesita, puedo encargarme de eso. Entonces, todo lo que necesita hacer es pasar todos los días feliz. Mientras hablaba, la comisura de la boca de EMU se curdó. Al escuchar las palabras de EMU, las caras de todos también mostraron sonrisas. La niña no solo es linda, sino también muy educada. A todos en el guerrero y a otros no les gusta esta niña. Ese es, Vegeta, el chico que le sonrió amablemente a la niña. Aunque esa sonrisa es muy rígida, pero también puede ver su gusto por la niña. Ese pequeño Linglong. Clint osió dos veces, Xiao Linglong que no sabe nada, no importa cuán fuerte sea el poder de combate, no cree que pueda haber un poder de combate más poderoso. Ten cuidado. Song Gohan le recordó suavemente y luego corrió hacia Xiao Linglong en un instante. Auge. Song Gohan llegó a la mitad y de repente golpeó. Estaba a punto de sacar a Xiao Linglong del ring con el puño. Inesperadamente, en el momento en que golpeó, Xiao Linglong también levantó la mano y la golpeó suavemente. Uf. A diferencia del estilo de puño de Song Gohan, Xiao Linglong golpeó, un tornado. Al ver este tornado, no solo Song Gohan y la audiencia en la audiencia quedaron estupefactos, sino que, Clint y los demás en el fondo también miraron. El poder de combate de Xiao Linglong, ¿cuánto? Clint tragó y preguntó con asombro. Son solo 10 mil millones. Y Emu respondió casualmente. Solo, Clint y Piccolo se miraron y sintieron que solo este se atreve a decir eso. En este momento, Song Gohan en el ring explotó y se convirtió en Super Saiyan 1. El aura de 100 millones de puntos de poder de combate apareció e instantáneamente hizo que las dos personas demonizadas de un lado abrieran los ojos y luego se miraran con una sonrisa osca en sus rostros. Muy poderoso. Siente el poder de Song Gohan, EAST Supreme Mekai Sim 2. Un su rostro también estaba sorprendido. Había oído hablar del poder de Saiyan del rey del reino, pero quien hubiera pensado que podría ser tan poderoso. Hola Kameaea. En el ring, Song Gohan también sabía que Xiao Linglong era muy poderoso, por lo que ya no estaba demasiado encadenado y voló hacia el cielo y lanzó directamente una ola de Kamehamea. Al mismo tiempo, la pequeña figura de Linglong parada en el ring de repente parpadeó y luego apareció instantáneamente detrás de Song Gohan. La mano hizo una forma de cáliz y la misma ola de Kamehamea salió de su palma. Auge. Song Gohan recibió el golpe y cayó directamente sobre el ring, saliendo de Super Saiyan 1. Silbido. Al ver esta escena, Piccolo y Clint tomaron una bocanada de aire al mismo tiempo y se miraron, mostrando sorpresa en sus rostros. La capacidad de aprendizaje de este pequeño Linglong es demasiado fuerte. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 119 Vegetta crea problemas, Goku está enojado. 7, 7. Beber. Justo cuando todos sintieron que el juego había terminado, Song Gohan, quien cayó sobre el ring, se levantó de repente, luego gritó y se convirtió en Super Saiyan 2. 100 millones de puntos de poder de combate. Originalmente, tenía un poder de combate de 50 mil millones hace un tiempo, pero para participar en el club de artes marciales número uno del mundo, entrenó por un tiempo, por lo que ahora tiene un poder de combate de 60 mil millones. De hecho, cuando derrotó a Cell, su efectividad en combate ya era muy alta, pero debido a que había estado salando pescado durante estos años, o no había practicado nada, su fuerza decayó muy rápido. Yo, Dios mío. Sintiendo el poder de lucha de Song Gohan, un lado de Jevit mostró una expresión increíble en su rostro, ¿cómo podía un mortal ser tan poderoso en su imaginación? Y si nada más, incluso siente que este tipo es más fuerte que Don Supreme Kai Shin. Ah. Por un lado, Vegeta vio la mirada de Jevite y Don Supreme Kai Shin, y se burló. Entonces, ahora chicos, los chicos que piensan que son dioses, realmente creo que somos nosotros. ¿Son poderosos estos mortales? Tan pronto como dijo esto, Jevite giró la cabeza y miró a Vegeta con ojos fríos. Dos ante la mirada de Jevite, Vegeta sonrió con frialdad. Al principio, sintió que, Dios es muy poderoso, no ves en lo que está asustado Piccolo. Pero ahora parece que no es más que eso. Auge. En la arena, la batalla entre Song Gohan y Xiao Linglong ha comenzado oficialmente. Xiao Linglong no tiene demasiados movimientos, pero, la asombrosa capacidad de comprensión le permite aprender cualquiera de las habilidades de Song Gohan en segundos. Incluso, la cada vez más pobre experiencia de combate de Song Gohan. Además, los movimientos de lucha que deberían haber sido muy desconocidos llegaron a Xiao Linglong, pero podrían estallar con una fuerza más fuerte que Song Gohan. Esto sorprendió a Clint Piccolo e incluso a Song Goku, quienes vieron la batalla detrás de él. Los descendientes de este tipo son tan poderosos, que hay de él. En cuanto a Vegetta, ha estado mirando a Inu, sin desviar su atención. Auge. En una confrontación, Song Gohan fue sorprendido directamente por Xiao Linglong, quien inconscientemente se había transformado en Super Saiyan 1. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, el árbitro comenzó a contar. Pronto, pasaron 10 segundos y un tiempo de conteo, y Xiao Linglong ganó directamente la victoria. Oye. En el cielo, la niña daba vueltas emocionada. Lea más arroba mudlnation.com Al ver esto, Iemu asintió y se rió. ¿Quién dijo que las mujeres son inferiores a los hombres? Su princesita de Iemu es, la versión mundial de Dragon Ball de Wanlu. Cuando todos se sorprendieron, dos figuras salieron corriendo del baxtaje, y luego, instantáneamente, llegando frente a Son Gohan en el ring, sacó una olla y apuntó a San Uru en menos de 3 segundos 3 la energía de Son Gohan fue absorbida por las dos personas, y los dos se miraron. Voló hacia el cielo y luego abandonó rápidamente la sede del club de artes marciales número 1 del mundo. Gohan. Después de darse cuenta, la cara de Son Goku cambió, se teletransportó al ring y luego, tomó un frijol celestial para que Son Gohan comiera. Perseguir. Don Supreme Kaishin mostró una mueca en su rostro, y luego voló hacia el cielo con Gebit, y le gritó a Son Goku. Son Goku, síguenos. En el camino, te lo contaré todo. Espantar. Después de hablar, los dos aceleraron. Kakaroto. No está permitido ir. Justo cuando Son Goku estaba a punto de seguirlo, Vegeta de repente se puso de pie y se burló. He estado practicando duro durante tantos años, solo para derrotarte hoy. Te fuiste, ¿cómo puedo vencerte? Así que, quédate. Auge. Con eso, Vegeta se convirtió en Super Saiyan 2, y las luces eléctricas a su alrededor lo hicieron lucir extremadamente genial. Al mismo tiempo, su poder de combate también se elevó a 22 mil millones en un instante. Oh, tiene 40 mil millones más de poder de combate que en el libro original, así que no está mal. Tan pronto como explotó la ira de Vegeta, Ian notó su efectividad en el combate. Vegeta. No es el momento para luchas internas. Está bien si quieres pelear conmigo. Después de que se resuelva este incidente, pelearé contigo por un buen tiempo. Son Goku voló hacia el cielo y le dijo solemnemente a Vegeta. Auge. Vegeta no escuchó las palabras de Son Goku. Vacas no puede ser un oponente. No tiene la confianza para pelear con él por el momento. Este tipo, Kakaroto, debe pelear bien con él. Inmediatamente, Vegeta lanzó un cañón de gas y lo golpeó por todas partes. ¿Qué? El grito sonó de repente. Vegeta. Estás loco. Son Goku se teletransportó de inmediato, disparó el cañón de gas lanzado por Vegeta y gritó. No. No estoy loco, ahora pelea conmigo una vez, de lo contrario. Vegeta se burló, levantó la mano y disparó cañones de dedo alrededor. Boom, 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 boom. Son Goku voló apresuradamente frente a él y disparó todos los cañones de dedo de Vegeta, explotando en la distancia. Odioso. Son Goku también entendió la determinación de Vegeta. Bajó la cabeza y miró a Iemu. Cuando estaba a punto de hablar, Iemu dijo, Goku, está bien, no habrá nada allí por el momento. Es bueno. Son Goku respiró hondo, luego explotó su fuerte aura y se convirtió directamente en Super Saiyan 2. Al ver a Son Goku transformándose en Super Saiyan 2, Iemu puso sus ojos en su cuerpo 923 y descubrió que su poder de combate era de 25 mil millones y su aura era extremadamente cautivadora. Obviamente, Son Goku está un poco enojado por la irrazonable creación del chico Vegeta. Kakaroto. Hoy, te mataré. Vegeta se rió y luego corrió hacia Son Goku. Al mismo tiempo, también murmuró en su corazón, un día, derrotaré a vacas. Los débiles no son dignos de sobrevivir. En lugar de, morir en manos de otras personas, es mejor morir en mis manos. Aturdido, una figura apareció en la mente de Vegeta y una oleada de ira se elevó desde debajo de su corazón. Auge. Con el par de golpes entre los dos, comenzó oficialmente la batalla entre Son Goku y Vegeta. Oye. Durante tantos años, siempre pensé que este tipo Vegeta había cambiado su maldad y había regresado a la rectitud, no puedo pensar en. Clint dejó escapar un largo suspiro, sacudió la cabeza y habló. Tío Clint. Mi padre es un buen hombre, solo quiere pelear con el tío Goku una vez. En ese momento, ocho trunks, que saltó de la nada, rugió. Al escuchar esto, Clint lo miró y abrió la boca, pero no pudo seguir hablando. Después de todo, lo primero que la mayoría de los niños admiran es a su padre. Trunks es uno de la mayoría de los niños. Personalízalo por favor. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Failu Novels. Capítulo 120 El mago malvado Babidi. Un séptimo buscando personalización. La batalla entre Son Goku y Vegeta continuó. La explosión del bombardeo no solo sonó en el campo, sino que también se balanceó gradualmente hacia los alrededores. Cada vez que la ola chocaba, una enorme nube en forma de hongo aparecía en lo alto del cielo. Papá, ¿crees que será demasiado tarde para que nos pongamos al día o de lo contrario? Vamos a ponernos al día ahora. En este momento, la salida del baxtaje. Aquí, Xiao Linglong tiene una mirada de emoción. Acaba de derrotar a Son Gohan, y su entusiasmo por pelear está completamente encendido. Estallido. Al escuchar lo que dijo esta chica, y luego al ver, su expresión extremadamente emocionada, Yemu levantó la mano y se golpeó ligeramente la frente, y luego dijo con una cara severa, Teo. Regresa. Esta vez, el mundo a la primera conferencia de artes marciales te ha dado una adicción a la mano. Además, no es bueno que las chicas peleen y maten. No dijiste que no quieres volverte mala, luego volver obedientemente y ser la princesita obediente de padres y madres. Papá, eres cruel conmigo. Tú todavía me ganaste. Xiao Linglong inmediatamente se agarró la frente, luego frunció la boca, las mejillas se hincharon y la pandilla miró a su padre con tristeza. Bien, no hagas problemas. Sé un buen papá. Yemu tomó a la niña en sus brazos, frotó su cabecita y la consoló. Cuando las cosas se resuelvan esta vez, papá te llevará al sexto universo para jugar. Después de decir esto, Yemu bajó la cabeza y besó la frente de Xiao Linglong y usó la versión avanzada de transmisión instantánea para enviar a la niña lejos del lugar de celebración de la conferencia de artes marciales número uno del mundo y regresó a casa. Al mismo tiempo, en el patio de la casa de Xiao, Xiao Ling pisoteó enojado. A Yemu no le importa si la niña está enojada o no, el poder de combate de la niña no es débil, pero como puede soportar dejar que su hija corra para pelear con otros? No digas que no habrá accidentes con él, por si acaso. Yemu no quiere accidentes. Retumbar. La explosión rugió, Yemu miró hacia arriba y descubrió que Vegeta estaba bombardeando a Son Goku, quien cayó al suelo sin esfuerzo. Al ver esto, la expresión de Yemu permaneció sin cambios, pero Clint y Piccolo fruncieron el ceño. Hermano Yemu. Clint se acercó y susurró. Este tipo Vegeta es cruel. Sí. Yemu asintió y dijo a la ligera. Relájate, Goku no es tan débil. Aunque Vegeta es poderoso, es mucho más débil que Goku. Tonterías. Lea más arroba multination.com La voz de Yemu no es fuerte, pero todos los presentes no son malos, y los oídos son naturalmente asombrosos. Por lo tanto, Trunks en un lado escuchó sus palabras y de repente se transformó en Super Saiyan 1 y lo golpeó con el puño. Estallido. Frente al golpe enojado de Trunks, solo un dedo se estiró y lo movió ligeramente, y el pequeño voló boca abajo. Bañador. El rostro del pequeño Goten cambió y miró al extremadamente poderoso Yemu, con una expresión de asombro en su rostro. No es que nunca haya oído hablar de Yemu, y sus palabras son muy poderosas. Incluso, a menudo escuchó que su padre, Son Goku, dijo que simplemente se pondría al día con el hermano mayor de Yemu. Pero, nació demasiado tarde, es decir, el pequeño Trunks nunca ha visto a Yemu hacer un movimiento, así que mucho menos a él. Sin embargo, ahora siente que este tío Yemu es realmente aterrador. No te preocupes, no habrá nada malo con él. Yemu, naturalmente, no se preocupa por un niño pequeño, mirando hacia el cielo, Son Goku ha recuperado el dominio en sus manos y el bombardeo anterior de Vegeta no le causó ningún daño sustancial. Boom boom boom. Son Goku, quien debería haberse irritado un poco, comenzó a golpear dolorosamente a Vegeta. Después de todo, hay una diferencia en la efectividad del combate entre los dos bandos. Después de un tiempo, Vegeta fue golpeado y se desmayó. Hermano Yemu, tenemos que irnos. Son Goku, que volvió a la normalidad, saludó a Yemu abajo. Yemu asintió, luego chasqueó el dedo índice en el centro de sus cejas, guió a los dos de Clint Piccolo y se teletransportó hacia Don Supreme Kai Shin y Giebei. En cuanto a Son Goku, vino a Vegeta y le dio de comer un frijol 1-sen. Después de esperar un rato, estiró su mano y le sonrió a Vegeta que estaba despertando. Lucha una vez. Ahora luchen juntos. Vegeta miró la sonrisa de Son Goku y de repente resopló, pero no habló, se levantó lentamente y voló directamente hacia el cielo. Son Goku sonrió amargamente y se rascó la cabeza, y luego el dedo medio de su dedo índice tocó sus cejas, sintiendo la ira de Clint, y luego se teletransportó hacia ellos. Maestro Don Supremo Kai, según lo que quiere decir, el que solía ser, el malvado mago Bibi, el monstruo que Di creó ahora está siendo sellado en la tierra. Tan pronto como llegó Son Goku, escuchó a Piccolo preguntar por Don Supreme Kai Shin. ¿Sí? Ese, tipo aterrador es lo suficientemente poderoso como para destruir todo el universo. Don Supreme Kai Shin parecía haber pensado en algo, con una expresión de sorpresa en su rostro, giró la cabeza y miró a varias personas a Piccolo, y dijo con voz profunda, así que, definitivamente no podemos permitir que ese, mal que nazca un monstruo. La única persona que puede desbloquear este sello es Bibi. Di, el hijo de ese tipo, Babidi, el mago. No hace mucho, descubrimos que Babidi había llegado a la tierra y estaba calculando cómo desbloquear ese magin el sello de Buu. Al escuchar las palabras de Don Supreme Kai Shin y ver el horror en su rostro en este momento, Piccolo y Clint también pusieron una cara solemne. En cuanto a Iemu, estaba mucho más tranquilo, mientras que Son Goku tenía una mirada de emoción y preguntó, Maestro Don Supreme Kai, ¿Puedo preguntar eso? ¿Es fuerte Bubadi? Es Babidi. Don Supreme Kai Shin miró a Son Goku y dijo, Este tipo no es poderoso, pero es un mago malvado y sabe mucha magia malvada. Entonces debería ser considerado un tipo poderoso. Al escuchar esto, el espíritu de lucha de Son Goku se elevó de inmediato. La batalla entre él y Vegeta en este momento ha encendido su entusiasmo por la lucha. Si no está ansioso por perseguirlo, realmente quiere seguir luchando con Vegeta. Sin embargo, ahora que hay un oponente más fuerte, Son Goku, naturalmente, está ansioso y emocionado. Eh. En este momento, el seguimiento de Vegeta y el recuperado Son Gohan se han puesto al día. Prometí que cuando vi a Son Gohan y Vegeta más tarde, Shin solo miró a la ligera, y luego de repente pensó en algo, e inmediatamente recordó. Por cierto, Babidi es el mejor en el control. Si la persona controlada está en un estado controlado, ya sea en calidad física o efectividad de combate, mejorará en varios niveles. Pero afortunadamente, este tipo, Babidi, solo puede controlar al tipo con malos pensamientos. Tan pronto como Shin dijo esto, Piccolo y Kling en vuelo se miraron al mismo tiempo, y luego se dieron la vuelta para mirar al inexpresivo Vegeta, y de repente se volvieron vigilantes. Si es más probable que alguien presente sea controlado, ambos piensan que Vegeta es la persona más probable. Sin embargo, los dos naturalmente entendieron que no podían decir sus conjeturas en esta ocasión. Después de todo, era fácil hacer que Vegeta se sintiera incómodo, y no era bueno alimentar los malos pensamientos de Vegeta. Empuje un libro. Juan Juan. Puedo refinar el cadáver. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.